Siendo el 9 de noviembre del 2020 A las 18.37 de la noche El lunes 9 de noviembre del 2020 Arranca la formación de Android 3 Para el grupo de la ficha 19.64.179 Atsinoche Bueno, temas a tratar hoy Lajos, Fren Lajos El tema tratado de la sesión pasada Que trabajamos fue Fren Y el pasado de la sesión fue Fren Lajos Bueno, los Frens Vamos a iniciar hoy con Tablet Lajos Y pues también la petición Del grupo en sí Se quiere desarrollar Hacer un desarrollo Exactamente para Esta también, esta nueva Mocup Esta Mocup no la habíamos contemplado En nuestro Como era en el Plan de trabajo concertado Para calificar Pero también se pues Va a ilustrar como va a ser Esta interfaz ¿Sí? Para que ustedes puedan tener el acceso Al desarrollarlo ¿Sí? Y el botón de selección De método de pago Sí se deja libre El método de selección De método de pago Se deja libre Esta interfaz Que pues varios aprendizos De esta fecha Me han planteado Que la trabajemos Y no solo me la han planteado Ya hay otros Que están buscando Cómo hacer los métodos de pago Distintas metodologías De negociación Que se pueden hacer acá Entonces sería bueno Que también trabajemos Esta interfaz Con un método de pago Libre ¿Sí? Aleatorio Bueno compañeros Entonces Iniciemos Arranquemos Nuestro centro de estudio Por favor Andrés de estudio Canary Arranquemoslo ¿Vale? Coloquemos en la sesión Una última cosa Se me colocaba ¿Sí? Pero yo le hago una pregunta Si nos alcanza el tiempo Para hacer todo eso ¿Se acuerda que yo Le había preguntado La vez pasada Porque en este estudio Pues no tuvimos clase Y tiene también Este motivo Para hacerlo Yo creo que lo alcanzamos a hacer ¿Sí? Por eso este Este no se califica Este no lo vamos a dejar Para calificar ¿Bien? Pero alcanzarlo a hacer Yo quería que sí Se puede Carolina ¿Qué dices? No lo vamos a calificar Pues no sé Si los tiempos Se dan Porque todavía Nos falta Harto de los otros dos Sí Pero el que estamos haciendo Creo que se puede finalizar hoy ¿Vale? Lo que estamos haciendo Pues entonces Estamos trabajando ¿Sobre cuál era el main thread? ¿Cierto? ¿Cierto? A ver ¿Cuál estamos trabajando? Main 3 Fíjame lo tipo split Código Design Y Sí señor El 3 Lo que no tengo nada Ya estamos ¿Cuál era con ustedes? Actividad 3 El que estaba trabajando Era My Application 3 Maps Maps Todavía no creo que había trabajado Maps En prueba está acá Y este ¿Este quién era? Layos Ah, este era Bueno Entonces coloquemoslo aquí Tipo De SAC A ver qué aparece Sí Bueno Este creo que es el que se estaba trabajando Pero la sesión pasada Si mal no me acuerdo Esto Todavía no estaba centrado Esto estaba sin centrar Estaba sin centrar ¿Cierto? Bueno Vamos a repasar este Vamos a repasar este Pues incluso Todavía no lo teníamos así como usted lo presenta ahí Sí Todavía no Todavía no Bueno Listo Listo No se preocupen Vale Estamos trabajándolo con botones ¿Esto era con botones? Sí Con botones Estructura Listo Vale No se preocupen Todo era con botones Entonces esto lo haríamos ahorita botones Bueno Entonces Vengan a ver Yo me recuerdo Este Este El Main 3 El Main 3 que tenemos El Design ¿Me interesa ahí algo? ¿Me interesa ahí algo? Design Main 3 no tenemos nada ¿Lo habíamos llamado La Jutsprueba? ¿O lo habíamos llamado Main 3? ¿Cómo lo teníamos? Main 3 o la Jutsprueba Alguien está entrando ¿Me interesa? Yo lo tengo Main 3 Pero yo no sé ¿Qué nombre le puso? Sí Porque Como lo estamos trabajando también El fin de semana Y entré en la mañana Entonces Ahí he borrado unos Y otros no Vamos a repasar este Rápidamente ¿Listo? Entonces Si está con Main 3 ¿Sí? Ya deberíamos tener algo de estructura De esto Blueprint Digamos que código Un código Esto no hay nada Acá no hay nada De este Main 3 Entonces Entonces Era este Este Bien Entonces Main 3 Bueno Main 3 Podríamos tener esto En este momento Entonces Habíamos trabajado Antes Uno que era Un Un Layout El Frame Layout Que es como el más básico Yo empecé con ustedes Con el más complicadito El trimestre pasado Que el Constrain Layout El Constrain Layout Si hicieron todo el ejercicio El trimestre pasado Ganaron mucha habilidad Mucha habilidad Ya con estos No les va a dar tanto pereque ¿Sí? Esto es Esto es mucho más fácil El Constrain Layout Tablet Layout Que vamos a trabajar hoy Y el más facilito De todos Es el Frame Layout El Frame Layout Bien Para esta actividad ¿Cierto? Para hacer una actividad Parecida a cuál Parecida a este Igual a este Diría Para que sea igual a este ¿Vale? Entonces Voy a repasar Todo lo de la semana pasada La semana antepasada ¿No? Y este lunes Es festivo también Creo que este lunes También es festivo Viene todo Con En vez de Constrain Layout El contenedor Constrain Layout Lo vamos a cambiar Por un contenedor Que va a estar En este momento ¿Cuál era? Línea Layout Vamos a manejar Línea Layout ¿Vale? Línea Layout Y eso ustedes lo trabajaron Harto el trimestre pasado Harto ¿Sí? Y tuvimos varios tropiezos Con esto O sea que acá No va a ser tan difícil Línea Layout ¿Vale? Entonces Entraba Línea Layout Y salida Línea Layout ¿Vale? Vamos a ir bien Todos ¿Sí? Que deberían tener adelantado algo Ministro Pero entonces Vamos borrando Lo que ya habíamos hecho La semana pasada No 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 me borren nada De la semana pasada De la antepasada No No borren nada Yo acá estoy haciendo un repaso No vayan a borrar Ya al final Carolina Cuando ya acabe todo De esta línea Layout Me vas a decir Si tengo alguna línea Que no sea igual A la que se estaba manejando De la semana antepasada ¿Vale? Vamos a seguir Igualito No me van a borrar Nada de lo que ya han hecho Bueno Entonces acá Acá que se trabajaba Se contemplaba Que El ¿Cómo se llama? La vista No sino El La vista controlador El controlador Va La vista Activity Main 3 Va de la mano Con El controlador Main Activity 3 Si quieren A un futuro Yo no sé Ustedes en su diseño Dirían No Yo quiero que La actividad La vista 3 Se me maneje Con la actividad 1 ¿Por qué no lo pueden hacer? Sí, claro Lo podrían hacer ¿Sí? Lo podrían manejar Bueno Claro que uno No lo tengo acá Si vienen en el mapita No lo tengo Podríamos decir Que el 2 Ah bueno El 2 Si lo tengo El 2 Si lo tengo Un momento Ustedes si alcanzan a escuchar Cuando alguien trata de entrar a sesión Para este caso en particular Todos los que ya entramos Por favor coloquen presente Los que están entrando a sesión Coloquen presente Entonces vamos a colocar Que va a trabajar Con el Main Activity 3 ¿Sí? El controlador 3 ¿Sí? El controlador Va de la mano El controlador Va de la mano Con la vista Modelo vista El control Controlador Va de la mano Con la vista Bueno Perfecto Siguiente Los Lina en la YUT ¿Cierto? Entonces tenemos Varias propiedades Manejar esto por pesos Esto se va a facilitar Mucho más Cuando lo manejamos Por pesos La actividad Que se hizo En la clase pasada Es que yo ya Veé el controlador La vista Esta actividad Enriqueció mucho En la habilidad En la habilidad De un Constraint Lina Que es el que más Se maneja actualmente Eso no se les haga raro Que salgan a la vida La hora Y ya no esté Constraint Lina Haya uno mejor Pero Constraint Lina Es un básico Friend Lina Pero que puede tener Muchas integraciones Que a su vez A ese Constraint Lina Le pueden meter Otros Constraint Lina O Lina Horizontales Al Constraint Lina Si lo vemos En árbol de componentes Si El Constraint Lina La ventaja Es que a este Le pueden integrar Muchos elementos Si usted El Friend Lina Que trabajamos Si El Friend Lina Solo trabaja Un elemento Y lo coloca De izquierda Superior Que si el Friend Lina Toma todo El contenedor Principal Toda la pantalla Ah bueno Lo toma todo Pero siempre va a poner El elemento En la parte Superior izquierda El Friend Lina Vale Acá lo tenemos Cuando están en los Lina Es el más básico El Friend Lina Hoy vamos a trabajar Tablet Lina De hacer este repaso Y los que se trabajan Mucho son estos Líneas Lina 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 Horizontal Vertical Se trabajan mucho El Tablet Lina Se trabaja mucho Vale Entonces Esta fue la actividad De la semana Del trimestre pasado Si La cierro La del trimestre pasado Cierro también Para que no genere Ahí va Como Tura Este Este Línea Lina En tipo código Si Línea Lina Tenemos dos Tipos de orientaciones Vertical O Vertical Horizontal Que creo que Que lo habíamos manejado Era horizontal O vertical No era vertical Que lo habíamos manejado ¿Cierto? Entonces la orientación Que le dimos Fue una tipo Vertical Entonces hay que colocar Ese atributo En el código Que ya deberíamos tener ¿Cierto? Entonces Android Dos puntos Android ¿Qué? Este va a ser un Android Con una orientación Orientation Tipo Vertical Vertical ¿Vale? Entonces por los Vértices Bien Creería El With Hey El vertical Ahorita le damos Un background ¿Sí? Al línea de la Yo le vamos a dar Ahorita un background Que sea tipo naranja Y Bueno el context El context Es siempre De este último Yo diría que esté Coloquemoslo como por aquí Último Que viene de la herramienta Diciéndole que maneje Un controlador El vertical Y mandémosle Un background A esta vaina Así que ya no quede Tipo blanco Sino el que estamos Manejando desde nuestro Segundo El mismo background Que estamos manejando Desde el segundo Desde el trimestre pasado Entonces mandémosle Un background Acá Un background ¿Cómo vamos a mandar Este background? Código Esto debe tener Un background Este background Voy a coger Este background El del trimestre pasado ¿Vale? Entonces En el layout Le vamos a colocar Un background Control B Listo Control S Ahí acá Mi mani Con un naranja Tipo cena Bien Un naranja Tipo cena Entonces ya estamos Diciéndole que Los líneas layout Que vamos a manejar Acá van a ser Tipo verticales ¿Cierto? Están dispuestos Integrados A un controlador Que es MainActivity3 Junto a su vista Que es el Activity Main3 Y falta una última cosa Que estamos manejando Los pesos ¿Se acuerdan? Y los pesos ¿Con cuál se coloca? El weight Entonces mirenlo Weight Ven que solo leí La W Y él me genera O sea Le podría dar A Y él me genera El autotexto ¿Sí? Pero también podría ir Con solo El atributo Que quiero cambiar El tipo De la biblioteca De Android Que es el weight Peso Entonces Lo que quiero variar Es este ¿Sí? Peso Darle un peso ¿Sí? Si vemos En la que se está trabajando Ya Esta que es la que iría a buscarla Entonces vamos a tener ¿Cuántos elementos? Uno Dos Tres Y cuatro Cuatro O sea que el lineal Grande Debería tener Un peso de cuatro Uno Dos Tres Y cuatro ¿Vale? Cuatro pesos O sea que el lineal Vertical El weight El peso El peso máximo Que puede tener ¿De cuánto es? De cuatro ¿Vamos bien? ¿Me retorna el sonido? Sí señor Y voy dentro El código De la semana pasada Si voy en algo diferente O al final me dicen Si voy en algo diferente Al final Lo voy metiendo Poniendo cosas Y al final ya queda igual Al final me dicen Si estamos igual Que la semana pasada Bueno De aquí Creo que todo Lo había trabajado Era con botones ¿Cierto? Habíamos trabajado Todo con botones Entonces Todo teníamos Era con botones ¿Cierto? Butones Con B B-U Button Teníamos todo tipo Botones Button Entonces El button Debería cerrar ¿Cierto? El button Debería estar cerrando Listo Ya no cerró Nuestro button Por ahí hay un micrófono Bueno Para hacer de tanto Como un retorno de sonido Si estamos en sesión ¿No? Button El button El button Pero acá yo que hice mal A ver A ver A ver Button Button ¿Está bien escrito? No Otra vez Button Button ¿Cierto? El button Debería tener Bueno Primero nuestro identificador Android Dos puntos Un identificador A esto Entonces Con lo que mole Como lo mencionaba La sesión pasada Entonces coloquemos Como es Esta sería la tercera ¿Cierto? La tercera actividad Entonces le vamos a colocar Tercera Primer botón ¿Listo? Tercera primer botón Para el identificador Entonces va a ser Identificador Igual a Si lo quiero nombrar Arroba Para nombrarlo Arroba más Identificador Igual ¿Sí? Bueno Este El slash Y este va a ser El botón Botón 31 ¿Vale? Tercera actividad Primer botón Tercera actividad Primer botón Bueno Lo mismo de siempre El ancho El largo Entonces el ancho Largo Cojámoslo de acá De una vez Que esto es Este tipo Match Ahorita lo arreglo Para que quede Grab content Cojámoslo de acá Copiámoslo de Control C Control V Que vamos a manejar Un tipo Que sea Grab content Grab content Lo mismo abajo Que sea Grab content ¿Vale? Grab content ¿Vale? Siguiente Los pesos Los pesos Bueno Dejemos ese pendiente W de pesos Porque los voy a meter Cuando estén todos Entonces los pesos Los voy a dejar pendiente Entendiendo que el peso máximo Puede ser cuatro Entonces lo voy a dejar Un pendiente Entendiendo que el máximo Peso puede ser cuatro Siguiente La idea es darle A esto Un contexto De que Centrarlo Entonces acá Le vamos a dar Que si ha centrado Centrarlo Entonces vamos a colocar El comando para centrado Que la semana pasada No se ha dado Tan pronto Sería todo el par Con ustedes Le vamos a centrar Bien Centrarlo Toda esta parte Es de centrado También hay que centrarlo Hay que centrarlo Horizontalmente Y hay que centrarlo Y hay que centrarlo Verticalmente Esto Y siguiente Llegaría El texto Entonces coloquemos El texto Android Dos puntos ¿Cuál era el atributo? El text Es el que se va a cambiar Acá Y el texto Va a ser igual a Bien El texto va a ser Digámosle Este mismo Botón 31 Botón 31 Al tamaño Coloquemosle un tamaño A su vaina ¿Cuál era? El text Sí Text Sí No me lo cogió Creo porque Por lo de este error De aquí Ya no me lo se está cogiendo Entonces Tocó copiarlo todo Android 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 Dos puntos Text Sí Y el tamaño Va a ser ¿Quién? Va a ser igual a Coloquemosle un DSSP Bien ¿Está bien escrito Textice? Textice no está mal escrito Textice es con S mayúscula Listo Controlese Y como quitamos Esto Que no queda acá Bueno no sé Me quedó Me quedó sombreado Tal vez por este error Que le estoy metiendo Que les decía El peso ¿Sí? Los voy a dejar esto ahí Voy a dejar esto ahí Pendiente ¿Sí? El peso El peso Y central Horizontalmente Y verticalmente De acá Si mal no me acuerdo Teníamos ¿Cuántos botones más? Teníamos ¿Cuántos botones? Entonces veamos Entonces ahí Teníamos ¿Cuántos botones? Teníamos Uno Dos Tres Y cuatro botones Cuatro botones Son los que vamos a colocar Entonces voy a coger esta vaina Y copiarla cuatro veces Uno Dos Tres Y la otra son cuatro Ahí están los cuatro botones ¿Sí? Ahí están los cuatro botones Uno Dos Tres Y cuatro Listo Ahí están los cuatro Entonces empecemos a A variar ya Los identificadores Ya que no sea Uno es treinta y uno Del otro Vamos a colocarle treinta y dos El de abajito Coloquemoslo de treinta y tres Y me quedé corto en uno Treinta y cuatro ¿Dónde está treinta y cuatro? ¿Cómo así? Metí dos veces treinta y uno O sea que este cortémoslo Y pongámoslo en la línea de abajo Treinta y uno Treinta y Eh, 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 eh Treinta y uno No Otra vez Arranquemos Botón treinta y uno Botón treinta y dos Botón treinta y tres Y el de abajo Que voy a colocar Debería ser Botón treinta y cuatro Treinta y cuatro ¿Listo? Ya Ahí están todos los botones Ahora sí metamosle el peso ¿Sí? Lo que les decía Si vamos a jugar con el peso Lo voy a coger desde arriba Desde este arriba Control C Y pongámoslo abajo Que es el peso El máximo peso que tenemos Es de la línea Que en este momento Está con una orientación Vertical El máximo peso va a ser ¿De cuánto? De cuatro O sea que de acuerdo A esta gráfica Que vamos a tratar De buscar ¿Sí? El máximo peso sería este El siguiente en peso Seguiría este Creo que es el siguiente En peso después Este y el último En peso este Por ahora voy a dejar Todos con el mismo peso ¿Sí? De cero a cuatro Si dejo De cero a cuatro Incluyendo decimales Con el mismo peso Todos me van a jugar Al mismo peso Digámosle que 3.5 todos De peso 3.5 3.5 todos de peso 3.5 Ahora sí Copiemos bien Copiemos bien La línea Copiémosla bien ¿Cuál era la línea? Era esta ¿No hombre? Ahí copié otra cosa La línea Era esta Control C Copiémosla bien La línea Pero Con el mismo peso De 3.5 Y ahorita miramos En el design Que está pasando Creo No necesitan Imagen ¿Cierto? ¿No? El botón Hay un botón Imagen Que sí necesitaría Pero Por ahora Estamos bien Acá pasó Un error Ah 3.5 Creo que Está mal Es el A ver Wait ¿Qué pasó ahí? Esto Esto me imagino Que traería Un error A ver Aquí está Traería Un error Ahí trae Sí Sí Aquí abajo Vamos a centrarlo Aquí Toda esta partecita Estas dos líneas Que estoy metiendo Son de centrar Esto es de centrar Estas dos ¿La ven? Estas dos líneas Son para centrarlo Las voy a dejar En blanco Para que no me arroje Un error Pero ahí van a haber Dos líneas Que es para centrar Centrar ¿Listo? 3.5 Entonces Dije 3.5 Acá 3.5 Entonces Estas dos líneas Las voy a dejar En blanco ¿Sí? Las dejo en blanco 3.5 Acá El peso Del de abajo También 3.5 Estas dos líneas En blanco Bien Una, dos Acá Ojo con los tabs Los tabs ¿Ya? Y el de abajo También la misma Vena Entonces 3.5 ¿Sí? Y dos líneas De espacio Que son Para Centrar Que ahorita Vamos a jugar Con estos dos Cuegos Y Ahí está Bien Ahí está Bien Y acá Bien Ah, los nombres Entonces están Los nombres Botón 31 Esto se le está dando Nombre Botón 31 Bueno, los botón Este es 32 O sea que el nombre Que debe salir Es 32 Este debería salir El nombre ¿Sí? El nombre El texto 32 Y el de abajo 33 Debería aparecer Este 33 Y el de abajo Debería ser 34 Ya Control S Guardemos Control S Se guardó todo ya Creo Creo que así Deberíamos estar Parecido a lo que ya se había Trabajado la semana pasada Entonces Si estaba así O no estaba así Y el código Está igualito O no está igualito ¿Hay alguna diferencia? Instrum Muéstrame otra vez El design El design El botón de arriba Era más grandecito Pues más Ancho Más ancho Ya Listo Ya vamos Ya vamos a ver Pero de resto Sí está igual Está como igual Bueno Entonces el botón 31 Es el que es más ancho Entonces Por ahora Vamos a acordarnos Que Si el Weight Weight El Weight El weight Peso Si el peso Todos se contemplan Con el mismo Numerar De 0 a 4 Entonces Pues todos los pesos Van a ser iguales Por ejemplo Miren Espero Coloco esto Grande Para que ustedes vean El código grande Ahí Por ejemplo Si yo estoy en vez de 35 Lo manejara a 2.5 Qué pena Alguien está Alguien está llamando Y estamos en formación Profe Cristo Estoy en clase Cuéntame Cristo ¿Cómo vas? Sí A las 10 De la noche Por ahí 10 ¿Listo? Vale Entonces digamos Que todos los vamos a manejar Con el mismo peso 2.5 2.5 Y 2.5 ¿Cuántos botones son? 2.5 2.5 Y este 2.5 Como todos tienen el mismo peso Entonces no va a haber Ninguna inequación Ningún desbalance Este es un balance Una balanza No va a haber ningún desbalance Deben ser iguales No Que si yo quisiera Entonces meterle 0.1 Hagámosle 0.00000 0.001 Bueno Si todos respetan el balance La balanza Pues entonces No va a haber problemas Todos deberían estar Marcando lo mismo ¿Sí? Con el mismo peso Respecto A la interfaz gráfica El mismo peso ¿Dónde lo tengo acá? Weight Weight Acá ha faltado uno Peso Entonces tenemos todos Con el mismo peso 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 Y peso Veámoslo en el design Miren No varía Ah bueno No varía No varía ¿Listo? Empezamos a varía ¿Les parece? Si empezamos a varía Digamos Que para mi caso Yo quiero que el botón 31 ¿Sí? Sea el que tenga Más peso De 0.4 O sea que si es más peso Tendría que tener Este 4 ¿Vale? Control S Voy a dejarla de así 4 y el resto Con Peso 0.001 A ver qué pasa ¿Quién se lleva más peso? Es el que se lleva más peso ¿Vale? ¿Listo? Bueno Bien Hasta ahí Pausa Entonces De acuerdo a los mockups Este mockup no Este mockup todavía no De acuerdo a los mockups Que están abajo De acuerdo a los mockups Donde estamos Eran y mockup guía ¿Cierto? Eran y mockup guía Y acá Veamos Era quien era Este no Este no Era No ¿Era este? Si era este Esto 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 Entonces ¿Cómo vemos esto? Creo que La sesión pasada Yo hice un tablero ¿Se acuerdan? Sí La sesión pasada Yo hice un tablero Este tablero Lo tenemos Yo se los compartí Para que me Recompartan eso Y trabajemos Sobre ese mismo tablero Yo hice un tablero Digital La sesión pasada O no lo hice Con ustedes Compañeros Hola 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 Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Nuestro tablero Nuestro tablero No electrónica Sino yo Entonces vamos a ver Si está en Android 3 Nuestro tablero Android 3 Guía de aprendizaje ¿Qué está el tablero? No No está el tablero ¿Les parece? Insertar Insertemos aquí Un marcador de posición Y acá va a estar El tablero Y acá ¿Cómo lo puedo colocar? Tablero No Eso no viene con Con esto Sino viene Más bien con Insertar una ULR Tocó desde aquí abajo Acá Este Entonces acá Ya está el tablero ¿Dónde lo coloqué? Ah no Pero esto queda muy feo Así No No me gustó Control Z La verdad no me gustó así No ¿Cómo lo podemos hacer Para que quede bonito? Como con una imagen Coloquemosle una imagen Entonces otra vez Insertar Acá Un marcador de posición Subamos Le hay un ¿Qué? Un tablero Busquemos desde ¿Quién? Busquemos desde acá Tablero Y Tablero De acá Vamos a quedar Este tablero O este Bueno no sé Cualquiera Este Y a este Coloquemosle El tablero Eso ya queda Nuestra tablero Entonces Coloquemosla En qué posición En la parte de arriba Coloquemosla Por acá Ahí Si estoy subiendo No subiendo No subiendo Suba No hay No quiero que me quede Ojo Uy hombre Me tiré feo algo Que me tiré ahí Control Z Tablero Quieto 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 Tablero Tablero Rápidamente Ahí Ya Acá en el Centrico Tablero Este es el Tablero Necesitamos un Texto Que nos diga Que es Tablero Bueno Coloquemosle un Texto Por si acaso Entonces Coloquemosle Un texto Rápidamente Texto Tablero Tablero Un link Que es El link Este Y Texto Tablero Que va Ahí ya Bien Tablerito Todo el Tablero Para que manejemos Con el mismo Concepto El tablero El Tablero Por aquí Tablero Lo grande Bueno Ya Queda público Ya pueden Entrar de una vez Al tablero Al tablero Digital Que estamos Manejando Para todas Las Clases Para que sigamos La misma Secuencia Entonces Si le voy A tablero Me link A mi Tablero En mi Tablero Teníamos Esta imagen De la sección Pasada Acá estaba Esto Acá estaba La imagen Y acá Creo que Pues el modelo Vista Control Sería bueno Como recordarlo Tenemos El tablero Entonces Acá Que observamos Diría Que Quien Tiene Más Peso Diría Que Tiene Más Peso Quien Este Señor Si este Va a tener Más Peso Si este Va a tener Más Peso Este Debería Crecer Si mal no me Acuerdo Este Más Del más Grande El número Más Grande Es el que Tiene Más Peso Entonces El que Tiene 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 Es el Uno Este De Crecer De Crecer Debería De Crecer Debería Ser Más Pequeñito Si Este Señor Este Señor Debería Crecer Si Y este Debe ser El Casi Más Pequeño El casi Más Pequeño Este Debería Ser El casi Más Pequeño Estamos En el Talero Si quieren Entrar Ahí Este Debería Ser El más Grande El más Grande Cuatro Debería Y tres Debería Ser El que Le sigue En Peso De tal Forma Que el Siguiente Sería Este Y el Menos Pesado Sería Este Si abrimos Tablero Por favor Todos Confirmen Vamos Abriendo Tablero Listo Entonces Este Es Cuatro Tres Dos Y uno Listo Esto Es lo Que voy A hacer Esto Es lo Que voy A hacer En Android Studio Vale Entonces Digo Que El botón De arriba Es el Que debería Tener Más Peso Ah Bueno Entonces Tiene Cuatro Quien Sigue Después El De Abajo O sea El Botón 34 El Botón 34 El Que Sigue En Peso O sea Que Este Debería Estar En Peso 3 Listo Quien Sigue En Peso El Botón 32 El Botón 32 Debería Seguir En Peso Ah Bueno O sea Que El Peso Este Tiene Cuánto Alguien Nos Decía Tiene Dos El Último El Que Viene Con Menos Peso Pues Sería El 33 Mirenlo El 33 Es el Que Viene Menos Pesado Si Tratemos De Hacer Una Disfunción Entre Estos Dos Que Se Distinga Bien Que Este Es Más Pesadito Que Este O sea Que El 33 Sería El Que Tiene Menos Peso Le Colocaríamos Uno Verifiquemos Y Veamos El Design Listo Si se nota O no Se aprecia Bien Si se está Apreciando A ella Como Mejor O no Como Lo Ven Frente A esta Imagen Los Escucho Compañeros Hola Y si Los Botones No Están Muy Largos Muy Largos Si te Parece También Pues Modelar Eso También Lo Podrías Modelar Empezar Como Modelar Podrías Darle Este En vez De Un 4 Bueno Este 4 A mi Me Parece Que Este Es El Que De Tenemos Una Imagen Este Va A Tener Un Tap De Verticales Yo Creo Que De Peso Están Bien Creo Que De Peso Están Bien Si te Parece Podrías Cambiar Los Pesos 4 3.5 2.5 Y este 0.5 Si te parece Los Podrías Cambiar Si Y Y Y No Hay Problema Por La Presentación Ya Es Tu Presentación Como Tú Veas La Interfaz Gráfica Bien Yo Voy A Seguir Manejando Estos Pesos Si Tú Quieres Hacer Cambio No Hay Problema Entonces Déjenme Salgo De Esta Vista Y Les Vuelvo A Confirmar Que Aquí El Emulador Es Un Galaxy Nectus API 23 El Emulador Entonces Yo voy a Ver Cuál Es La Resolución Máxima De Quién La Resolución Máxima Que Tengo En Mi Design Esta Esa 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 Resolución Máxima Yo Acá Digo En Que En Mi Emulador Estoy Manejando Un Galaxy Tengo Que Colocar La Resolución De Quién En El Design De Un Galaxy Dónde Es Un Galaxy Nexus Un Galaxy Nexus Un Galaxy Más Sale Exacta Acá Me Van A Salir Varios Resoluciones Pero Mira La Más Exacta Me Digo Tablet Wear TV Automóvil Y Acá La Resolución De La Máquina Virtual Que Ustedes Tienen En Configuración A Bueno Tengo Un Pixel 3 Pero Me Quiero Ir A La Exactitud Manejar La Resolución De Galaxy Nexus API Si La Ven Acá Si La Vemos Así Ya Igual La Misma Resolución De Mi Emulador Ah Bueno Ya Tengo La Misma Resolución Si Están Con La Misma Resolución Si Ustedes Tienen Por Ejemplo No Que Tienen Un Pixel 3 A Bueno Pues Acá Lo Van A Variar A Su Pixel 3 A Si Que Si Acá Manejan Un Pixel 3 En El Emulador Bueno La Resolución Del Otro Debería Ser La Misma Que Era Un Pixel 3 Apple Vale Yo Me voy A ver Con El Galaxy Con Un Galaxy Por Ahora Que Están Aquí En Mis Máquinas Emuladas Emuladas Mis Máquinas Emuladas Bien Bueno Listo Correcciones Vamos A la Par Entonces Yo Creería Que Acá Ya Nuestra El Código Y Deberíamos Estar Todos Como Algo Así Bien Comparto Código Pantallazo Comparto Código Compañeros Si o No Si Señor Entonces Ahí Estoy Compartiendo Si Hay Algo De pronto Que Yo Llamé Diferente Los Botones Me Avisan Y Yo Hago La Corrección No Para Que Ustedes Hagan Sino Yo Queda Más Fácil El Whatsapp Y Whatsapp No Me Metí Entonces Va Hasta La Línea 26 Y Después De La Línea 26 Ya Les Mando Estamos En La Línea 26 26 26 26 Un Poquito Línea 27 Línea 27 A La 51 Ah No Pero Es que Ya La 52 Hasta La 52 52 Y Después De La 52 Ya No Hay Nada Más Ahí Están Los Listo Confirmen Ya Se los Entiendo Fiber Fiber Confírmame Y Reenvía Profesor Si Es Fiber Ya Nos Lo Mandó Bueno Vale Entonces Pues Yo Creo Que Acá Ya Como Que Está Todo Parecido Bien A Ver Esto Esto Es Tan Chévere Miren Que Si Ustedes Manejan Esta Baina Desde Código No Importa La Interfaz Gráfica Miren Esta Baina Miren El De Abajo El De Abajo Que Tengo Es Este No Este No Este De Abajo Es Un 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 Este Este No Este No Es Este 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 Esta Es La Miren La Es Lo Miren Este Que Está Aquí A Mano Derecha Es El Mismo Que Está Mano Izquierda Es Lo Mismo Si Lo Único Que Van A Cambiar Son Los Componentes Gráficos No Van A Cambiar Más Miren La Mismo Yo Arranqué Este Igual Con Ustedes Botones Y Después Que Hice Le Empecé Desde El Código A Cambiar No Que Ya No Sea Un Botón Sino Una imagen Acá Le Coloque Imagen Este No Está Un Botón Sino Le Cambié Ya En Vez De Botón Le Coloque Que Fueron Que Text Text View El De Abajo Cambié Por Botón A Text View Y Al Botones Si Pero Dejémoslo Así Por Ahora Si Que Todo Esto Vaya Si Un Botón Bien Entonces El cambio No Es Difícil Si Ya Es Empezar A Cambiar Esto A Cambiar Bien Entonces Ya Lo Empezamos A Cambiar Mientras Ustedes Confirman Su Código Y Yo Ya Mirar Desde La Guía De Aprendizaje Si En La Guía De Aprendizaje Ya Tenemos Esta Imagen Vale Voy a Ver Si Ya Tenemos Esta Imagen Subida En La Guía De Aprendizaje De Android 3 Guía De Aprendizaje Veamos A ver Si Ya Tenemos Ese A ver Listo Previa Ah no Estos Son Los Mocap Guías Estos Son Los Mocap Aquí No Está Vamos A Imágenes Imágenes En Imágenes Entonces Vamos A ver Acá Imágenes Pizza Java Logocena Logocena Supermarket Perro Pixero Supermarket Y No No La Subí Acá Ya Se La Subo Ya Se La Estuvo Aquí Imágenes Guía De Android 3 Vale Momentico Entonces Ya La Subimos La Imagen Era Esa Imagen Que Era A ver Donde Esa Imagen Alquimia Computador Tomicilio Creo que No Si Tomicilio Listo Entonces Ya La Pueden Ver En Imágenes Guía Ya Ya La Estoy Subiendo Cambiar Nombre Vamos A dejar Tomicilio Tomicilio Pero De pronto Se me Estría Con Esta Otra Modera Se llama Esto Android 3 Android 3 Imágenes Guía Ya Entonces Ya la Podemos Ver Veamos A ver Si ya Llegó Donde Está Pixel Plan de Trabajo Supermarket Windows Android 3 Imágenes Guía ¿Cómo se Llamaba Esta Domicilio Hola ¿Qué La hice? ¿Dónde La puse? Vamos acá Aquí ¿Dónde La puse? Imágenes Guía Domicilio No sé Dónde La puse Eso Queda Más Fácil Hacer Otra Entonces Hagamos Otra Rápidamente No sé Dónde Metí Esa Mover Android 3 Imágenes Guía De Aprendizaje Ya Ah no Es que Llegó Tardecito Disculpen Llegó Fue Tardecito Ahora Si está Ahí Mírenla Ahí ya la Tiene ¿Vale? Acá ya la Tiene Todos Entonces Compañeros Nos vamos A desarrollo Formación Android 3 Y en Android 3 Van a haber Guía de Aprendizaje Sobre Guía de Aprendizaje Están Carpeta Mocap Guías Y están Imágenes Guía de Aprendizaje Cuando expandes Guía de Aprendizaje Ahí tenemos La imagen Del domiciliario Domicilio Bien Esto está Con Escala De ¿Cómo se Llama Esa Vaina? Transparencias Eso está En Transparencias Bien Cabe Decir Que esto Es una Fase Académica Si Ustedes Toman Esto Esto Tiene Ya Una Como Peditos De Autor De Imágenes Entonces Ojo Con eso Hacer Esa Imágenes Pues Siempre Llega Tiempo Hacerla Con Un Programa Profesional Pero Mejor Hagan Las Suyas Para No Correr Riesgos En Su Aplicación Ya Tenemos Dos Mis Tios Si La Quieren Descargar Se Envío La Ruta De Acceso Rápido De Esto Copiar Vínculo Y Se Las Envío Al Mix Se Las Envío A Mix O Al Mix Al Chat De Mix Les Estoy Colocando Imágenes Guía Y Se Envió Viendo Las 19 20 De La Noche Hay Una Carpetita Que Dice Imágenes Guía Bien Si Quieren Utilizar Esta Porque Esto No Es Que Haga Lo Que El Profesor Diga Si Ustedes Quieren Dar Un Tipo De Diseño Personal Háganlo Bueno Bueno Como Vamos Listo Entonces Si están Así Yo creo Que ya Puedo Empezar A Trabajar Esto Y Cambiar Las Distintas Tipo De Componentes Gráficos Si Bueno Entonces Vamos A Empezar A Cambiar Los Distintos Componentes Gráficos Les Parece Si No Ya O Espero Más Díganme Hola Compañeros Colocamos Presente Por Favor Información Listo Gracias Andrés Felipe Darío Gracias Perfecto Gracias Bueno Listo Yo creo Que Ya el código De estar Entonces Ya acá Listo Porque Si empiezo A cambiar Esto El cambio No es tan Difícil Es rapidísimo Y Ahí de pronto Nos tramos Un poquito Entonces Decíamos Que de acuerdo Al Al De acuerdo A nuestro Este señor A nuestro El primero En vez De botón Debe ser Que Un Imagine View Un Imagine View Ah Bueno Entonces Cambiémoslo En vez De botón Voy a Cambiar A Imagine View Primero Les Parece Voy a Cambiarlo Ya Eso No No Hay Como Un Como Un Cambio Muy Muy Abrupto Entonces En el Primer Botón Que era 31 Lo Voy a Cambiar Por Les Parece Imagine Imagen View Si Ya Tenemos Un Imagine View Entonces Este Pues El Identificador Que va A Hacer No Es Un Botón Sino De Ser Un Imagen Y Un Piso View Imagen View ¿Cuál? De la De la ¿Qué? De la Actividad 3 La Primera Imagine View Que vamos A manejar Primera Imagine View Actividad 3 Listo Ya Imagine View Sale Graph Content Graph Content 4 Espeso 4 Faltaría Una Cosa Que Imagine You No Tiene Nada No Tiene No Tiene Que Les Digo No Tiene Una Imagen Entonces Hay que Colocarle La Imagen Coloquemos La Es Desde La Propiedad Source Si Era Si Mal No Estoy Source Pero La Pueden Hacer Por Aquí O Por Acá Entonces Cambiamos La Tools Dos Puntos Buscamos La Que Source 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 No No Es El Activo Fuente CRT Ahí Estaba CRT Mire El Bueno El Archivo Fuente Todavía No Lo Hemos Subido Yo Creo Que Por Acá No Lo Hagamos Todavía Por La Línea Del Código Subamos La El Imagen View Subamos Desde Los Atributos Si Para Subirla Aquí En Los Atributos Entonces Señalo Imagen View En Imagen View El Que Voy A Cambiar Es El Source El CRC Vamos A Meterle Una Imagen A Esta Entonces Entonces El Que Le Vamos A Cambiar Se Llama CRC ¿Dónde Está? CRC Compact Es Este Este Y A este Le Vamos A Cambiar Y Meterle Una Imagen Bueno Yo La Tengo Ya Si ¿Por Qué? Porque Ya Estamos Trabajando Eso Si Entonces Digamos Que No Ha Subido Todavía Vamos A Subir La Vamos A Subir Si ¿Dónde Está? Ya Les Dije Que La Aprendizaje Entonces Vamos A Nuestra Guía Aprendizaje Acá En Imagen Es Guía La Tienen Todos Pueden Estar Entrando La Descargan Tomicilio ¿Dónde La Voy A Poner En Escritorio Tomicilio Y La Subimos Entonces Subamos La Entonces Aquí Coloquemos Subir La Imagen Entonces La Coloque En Escritorio Texto Si Mal No Me Acuerdo Cerramos Esta Vaina Está En Escritorio Y Era Domicilio Es Esta Si No Creo Que Esta Se Va a Estrellar Con Otra Que Ya Tengo Ahí Domicilio La Misma Imagen Si Pudiera Cambiarle El Nombre No Se Se Lo Pudiera Cambiar Venga Le voy a Importar Yo A ver Si Me Salió Un error Porque Ya Tengo Domicilio Si Entonces No Le puedo No Lo Puedo Hacer Así Tengo Que Cambiarla En Mi Escritorio Y Le voy a Decir Domicilio 2 Desde Mi Escritorio Para Mí Solo Para Mi Caso Escritorio Entonces Como se Llamaba Domicilio Cambiar Nombre Cambiar Nombre Y Le vamos A dar Domicilio 2 Para Que No Te Me Estrelle Con La Ya Está Subida Ahora Si La Subo Subir Una Que Está En Mi Escritorio Donde Está Mi Escritorio 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 Desktop ¿Dónde Está Domicilio 2 Esa La Que Ya No Se Estrella Con Nada No Se Estrella Con Nada Nex Importar Ya Tengo Ya Tengo Hay 2 La Entonces Para Este Caso Voy A Utilizar Esta Usted Deben Tener Una Que Si Solo Ya Esto Bueno Ok Que Observan Esa De Estar En La Carpetita De Drag Wabbles La Semana El Primestre Pasado Habíamos Hablado De Eso Que En Drag Wabbles Debe Estar Esa Imagen Mirenla Domicilio Y Domicilio 2 Ahí Están Domicilio Y Domicilio 2 Pues Para Mi caso Domicilio 2 Ustedes Deberían Tener Solo Domicilio La Deberían Estar Subiendo Bueno Compañeros Listo ¿Cómo Vamos Este Cuento ¿Cómo Vamos Este Cuento Yo Creo Que Entonces De Esa Forma Si Voy Y Miro Imagine View Imagine View Que Era Botón 1 3 1 El Botón 31 Ya Lo Cambié Le Vale Lo Que Si Va A Ver Raro Es Esta Parte Miren Que Acá Ya Está Entrando Si El Archivo Fuente Si Que Se Vaya La Carpeta Drag Wable Y Coja Coja Quien La Dirección Domicilio 2 La Imagen Domicilio 2 Bueno Ahora Veámosla Cómo Va Quedando Acá Tipo De Sangre Bien Listo Retroalimentación ¿Cómo Vamos Ahí Bien Instruyo Ya La Pude Subir No Está Centrada En Este Momento Se Acuerdan Que Dejamos Acá Unos Espacios Para Centrar Estos Son Los Espacios Para Centrar Ahorita Lo Vamos A Centrar Ahorita Lo Centro Bien Y El Texto Iba Sobre Quién El Texto Iba Sobre Un Botón El Texto Pues Yo No Sé Si Podría Sobre Una Imagen Yo Lo Corro Lo Voy A Correr A Ver Porque Me Dice Un Texto Que Le Metí Un Texto A La Imagen Vamos A Ver Si Me Aparece Con Un Texto Si Me Aparece Con Un Texto Dejámoslo Ver Por Acá Debo También Tener Abierto Eclipse Por Eso De pronto Demoró Un Poquito Entonces Dejamos A ver Allá Está Acabando ¿Quién Está Corriendo? A ver ¿Quién Me Está Corriendo Hello Word ¿Por qué Hello Word Compañero? Ay Pero Es que Todavía Las Páginas Están Linkeadas Una Otra De Razón Las Páginas No Están Linkeadas Una Otra Entonces Acá Graves Esta No Esta es Otra Aplicación Esta Es Otra Aplicación Veamos Esta Se Llama ¿Quién? Esta Se Llama Ah Escucharía Que no Aparece ¿Quién Es? Es Esta Ah ¿Pero Sare Un Error ¿O Qué? Tengo Un Error Acá En Coigo Parece Que Tengo Un Error En Coigo Sí Debo Tener Un Error En Coigo Por Ahí Hay Algún Error Bueno No La Puede Corriendo Debo Tener Un Error Oigan Miren Acá La Carpetita Drago Aul De una Dez Acá Sale La Imagen Miren La Imagen Que Sale Si La Imagen Que Sale No Se Si Abriera Por Ejemplo La Actividad Del Trimestre Pasado Si Y Acá La Coloco No No El Controlador La Imagen Del Trimestre Pasado A ver Si Me Aparecen En El Código No El ¿Dónde Estaba Esa? La Imagen Del Trimestre ¿Cuál Era Eso? Era No Era El Activity Main 2 Si No Estoy mal Tipo De Sign Acá Está Entonces Código Miren A ver Si Me Aparecen Las Imágenes Pues Bueno Acá Debería Aparecer Una Imagen Pero Como Que No Apareció Ahí Acá Tampoco Apareció Tal Vez Son Muy Pesadas Para Mostrar Las Ahí La De La 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 Esa Más Sencita Por Eso Hay Que Aparecen Si Miren Que Acá Pues La Idea Era A ver Si Nos Salían Del Trimestre Pasado Las Imágenes Acá También Pero No No Las Está Cargando Solo Me De Esta Por Lo Menos Va De Bien Diría Que Este Texto Yo Creo Que Va A Sobrar Porque Era En El Botón Que Queríamos Que Saliera El Texto Acá Yo Estudiría Que Va Sobrar Yo Diría Que Va Sobrar Pero La Voy A Dejar No Importa La Vamos A Dejar Ahí Por Si Acaso Listo Ya Tenemos El Grab Conte Ya Tenemos Peso Ahora Les Parece Si La Centramos Empecemos A Centrar Esta Como La Vamos A Centrar La Pueden Manejar Desde La Línea Atributos O Desde Imagine View Como Quieren Si Hay Que Buscar Un Atributo Dos Atributos Para Ser Exactos La Gravedad Y Uno Que Se Ha Trabajado Mucho Que Es El Tipo De Escala Si Entonces Se Acuerdan Que Habíamos Trabajado Mucho Uno Con Con Las Imágenes Que Era El Scal Tip ¿Dónde Está? Scal Tip Miren Acá Scal Tip Entonces Scal Tip A Manejar Mucho El Que Es Center A Ver A Ver A Ver Fit Center Fit Fit Center Acá Bien Está Fit Center O sea Que Está Centrado Dentro De Su Contenedor Está Centrado Dentro De Su Contenedor Está Centrado Podríamos Decirle Que De De Arriba Abajo Podríamos Decirle De Abajo Arriba Podríamos Decirle En El Centro O Un Fit Center Que Me Gusta Como Más Bueno De Pronto Ahí No se Nota Mucho El Cambio De Un Fit Center A Un Center No Se Ve Mucho El Cambio En Este Tipo Imagen Pero Ya Se Puede Ver Que La Imagen Es Transparente Listo ¿Dónde Quedó Ese ¿Dónde Quedó Ese Cambio Que Hicimos Fit Center A Ver Aline Game View ¿Dónde Quedó? Mírenlo Acá Quedó Todavía Había Dejado Unos Espacios ¿Sí? El Siguiente Lo Voy a Manejar Desde Corrigo También Lo Podríamos Buscar Desde La Atributos Y Es La Gravedad Vamos A Voy a Dar Portología Y Va Aparecer Gravity Voy a Manejar La Gravedad Y En La Gravedad Quiero Que Se Centre Centrado Centrar El Botón Centrar Vertical Clip Horizontal Clip Vertical Al Final Al Final Del Horizonte Y Que Voy A Manejar ¿Sí? Va A Hacer El Center Vuelvemos A ver Comilla Comilla ¿Listo? A ver Que me Aparece Center Solo Center Solo No Center Horizontal Bien Ya Quedó ¿Cierto? Entonces Habíamos Dejado Ahí Dos Espacios ¿Listo? Ojo Con esta Yo creo Que esto Va a Sobrar Cuando Corramos Cuando Empecemos A Correr De pronto Ahí va A aparecer Y A decir Botón 31 ¿Sí? No Creo Que Esa Sea Necesaria ¿Vale? ¿Cómo Vamos? Ya Cambiamos El Imaging Vio ¿Sí o no? Todos Ya Lo Cambiamos Ahorita Les mando Nuevamente El Código Completo Bien Imagine View ¿Vale? Ahí Que lo Veamos No Bueno Listo ¿Quién Me está Corriendo My Application 3 My Application 3 En Galaxy No Porque hay Un Error Debe Debe Algún Error Por eso No Acordo Bueno Listo Listo Imagine View Bueno Siguiente Entonces Veamos otra vez Nuestro Mocap Que es como Mi guía Si ustedes Tienen esa guía Van adelantados Siguiente Que tenemos Dos Textbox ¿Sí? O sea O en este caso Se les llaman TextView ¿Sí? Dos TextView Ah bueno Entonces Cambiéndolo A TextView Son dos TextView Entonces El 32 El botón 32 Lo vamos a cambiar ¿A un qué? A un TextView En vez de botón Te vamos a decir TextView ¿Ven? O sea que este Acabo de cambiar Acá abajo Un TextView Este TextView Identifiquémoslo Es el primer TextView Entonces va a ser El primer TextView 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 ¿Qué? TextView 31 Porque es el primero Nuestro primer TextView ¿Bien? Este TextView Coloquemoslo De que sea tipo GrabContent En ancho Y GrabContent En largo Y el peso Ya sabemos Que es dos Con el manejo Que le dimos A los botones Bien Ahora Manejemosle el color El color de esta vaina Entonces TextColor TextColor Y el TextColor Vamos a manejarle El mismo color Que estábamos trabajando El trimestre pasado ¿Cuál era? El blanco La suma De todos los colores FF 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 Que dice ahí mal Android TextColor Es que no le hago el numeral Para que lo pome con sistema hexadecimal Ahora sí ya ¿Bien? Sistema hexadecimal Pues yo no sé Si quieren manejar Como los mismos tamaños Del trimestre pasado Hagámoslo Entonces en tamaños Entonces en tamaños del trimestre pasado Veamos la Activity Main 2 Tipo de Sign Como este mismo tamaño De productos Veamos ese producto Es que tipo de tamaño Tiene 32 Entonces manejémoslo con 32 Bien Manejemos ese con 32 Manejemos ese con 32 O sea que acá ¿Qué le iba a hacer al TextView? 32 Manejémoslo en 32 32 Enter También Si se colocó ¿No? ¿Qué pasó? Hay 32 SSP Esto A ver ¿Qué hice en él? ¿Por qué no me lo estoy cogiendo? ¡Ah! Y lo usted Yo cambié otra cosa Cambié fue la ImagineView Control Z Cambié fue ImagineView Era en el TextView En el TextView hay que cambiar Este como ¿Cuánto? 36 36 Acá Si le doy desde ahí Me sale Control ISP Y me sale ya después error Sí Ya Listo 36 Ahora sí Ya me creció esta vaina Pero Me parece que hay que meterle Eso en una negrilla El Volt Sí Metámosle Volt Entonces el Volt Creo que es el Estile Esto se llama TextStyle 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 El TextStyle la vamos a colocar O Itálica Bueno Ya vamos a ver que es Itálica No Itálica no No me gustó Vamos a colocar Creo que ya apareció una N Normal ¿Normal? No Entonces la vamos a manejar Que sea Volt Esto ahora sí ya quedó Bien Bueno Entonces acá que tenemos Grab Content Grab Content El Peso ¿Cierto? El Peso El Texto Y casi Influye el Texto Después del Peso Metámosle el Texto Entonces el Texto ¿Dónde está? Texto En vez de Botón 32 Que arrancamos todo Con Botones 32 Aquí sí Pongámosle En vez del 2 Acá vamos a ponerle Un Peso Acá dejemos un Espacio Para meterle La Centra Centrarlo en la Gravedad Acá vamos a meterle Un Texto Que sea Por ejemplo Estamos en Camino Signo de Admiración ¿Cuál es el signo de Admiración? ¿Qué abre? ¿Cuál es el que abre? ¿El signo de Admiración? Ese No Ese Este Estamos en Camino Bien Control S Guardemos Estamos en Camino Bien Ya tenemos un Texto Tenemos un Texto Tenemos un Color Me gustaría que el Texto También aparezca Centrado ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Bueno Hagámoslo de la Línea de Atributos Entonces centremos el Texto ¿Sí? Aquí ¿Por dónde? Por acá nos podemos Centrar el Texto Rápidamente Mírenlo Acá Texto Creo que es Alineado ¿Sí? A la Alineación Entonces acá ya aparece Centrado ¿Dónde está? Yo ¿Cuál fue el que centré? Yo ¿Qué centré acá? TextView 31 Sí Entonces debería aparecer ¿Está centrado o no? ¿Está centrado? ¿Text Alineado? Centrado Sí No Este no Esto Aquí Aquí centradito Acá debe aparecer un atributo Que es Text Aline Mírenlo Acá está Text Aline que queda centradito Después del texto Entonces estamos centrando el texto en su contenedor Está centrado el texto en su contenedor Bueno El color Este de Alt Caps No Esto si quitémoslo Esto no lo necesito Por ahora No Está centrado Dentro del contenedor Pero todavía no está centrado En 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 el diagrama en sí Entonces centrémosle en el diagrama Hagámosle lo mismo que hicimos arriba A manejar la gravedad ¿Se acuerdan? Miren Este manejo de la gravedad Entonces vamos a manejar esto con la gravedad Manejémoslo Y después de ¿De qué? Después de Después de los layups Manejémoslo Hagamos un centrado horizontal ¿Si dieron que se centró o no? A ver Pongan atención y me avisan Si, si o no Lo quito Lo voy a quitar Listo Y lo voy a colocar ¿Qué pasó? ¿Se centramos? Si se centró Si señor Ya tenemos este centrado ¿Qué más queda? Rápidamente para este Está centrado Ayut gravity Texto También dentro de su contenedor Él está centrado Si, todo este tipo ¿Qué? Todo este tipo de gravedad content Perdón Real content Y yo creo que ya Centrar horizontalmente Claro que acá también Pueden trabajar una Que es centrarlo Horizontalmente Centrarlo verticalmente Y centrarlo dentro de él ¿Si? Este se maneja ¿Cómo era? Con esta línea Esta línea no ¿Cuál es esta línea? Esta línea Entonces le estamos diciendo Que se centre horizontal Y vamos a decir que Se centre Vertical También se centre Vertical Acá Y Aquí al principio Quiero meterle el centrar También También quiero meterle O sea Que se hagan todos estos centrados De una vez ahí Que se haga este otro centrado Control Z Que dice ahí Control Z Control V Y acá Que se maneje otro Que sea el centrado ¿Si? Entonces ahí estamos manejando Todos los tres Con un I Con un conector ¿Si? Bueno Que queda pendiente La gravedad Ya se le dio Android Layout Gravity Text Alignment Center Hagamos también Un Layout Gravity No Pero el Layout Gravity Ya lo metimos Layout Gravity Layout Gravity A ver Todo este Se va a manejar ¿Para quién? Para solo el Gravity Este se va a manejar Déjame lo que Solo sea para el Gravity Este se va a manejar Para el solo Gravity ¿Si? Miren que ahí ya si Ahora si se centró todo Dentro del contenedor Dentro del contenedor Se centró En el ancho Largo Y en el centro ¿Si? Cuando estaba con el Layout Gravity No Estaba con el Layout Gravity Miren que ahí no estaba Centrado en el En el En el Largo ¿Si? Solo el Gravity Ahora si Solo el Gravity Pero Entonces si Estoy centrando En el Gravity Tengo que centrar También el Layout Gravity También tendría que Centrar el Layout Gravity O sea que Hacemos de aquí Un que sea Un Tools Creo que es ese Una herramienta Tools Y en el Tools Vamos a manejar Tools Dos puntos Layout Gravity Que quede centrado Center O center horizontal Listo Ahora si Dentro del mismo Que ha centrado Dentro de su contenedor Y a su vez Para el Layout También está centrándose Por eso es el Layout Dentro del Layout Se está centrando Y dentro de él El texto Está centrándose También ¿Si? Dentro de él Se está centrando También Creo que acá Este está sobrando Este center Este center Podría sobrar Tan solo que le digamos Que quiere centrado Horizontalmente Y verticalmente Ya queda bien Pero para que veamos El manejo De esa gravedad ¿Si? La gravedad interna A su contenedor Tiene tres parámetros Vertical, horizontal Y uno centrado Entonces podríamos manejar Esto si quieren Centrarlo totalmente Si lo quieren centrar Solo vertical Pues le harían Solo el vertical Solo horizontal O un solo centrado ¿Listo? Ahora si quieren Centrarlo en El Layout Vamos a manejar Es el La gravedad Del Layout Bien Yo creo que ahí Ya queda claro Este El TextView Este TextView Que es el 31 ¿Si? El siguiente Este botón 33 Entonces lo vamos a cambiar También A otro TextView Si mal no me acuerdo Del otro TextView Que está en Nuestro Mocap Mocap Guía ¿Dónde está el Mocap Guía? Mocap Guía Mocap Guía Mocap Guía ¿Qué lo hice? Mocap Guía El Mocap Guía Mocap Guía Bueno me tocó abrirlo Otra vez desde aquí Mocap Guía Este no es Creo que es este Si no estoy mal Es este Entonces El siguiente También un texto También un texto Ese es más pequeñito En tamaño Es más pequeñito ¿Listo? Y es el más pequeñito En peso de todos Ese es el más pequeño En peso de todos Entonces ya Habíamos dicho Es el botón 33 Que tiene el peso Más pequeño de todos Como tiene el más Peso más pequeño de todos ¿Sí? Entonces vamos a Hacer como un manejo Parecido al que hicimos Acá arriba Yo diría Igual Entonces cojamos Copiemos todo esto Control C Pongámoslo debajo de este Control V Ya tenemos el TextView Hay que arreglar esto Que va a ser El segundo TextView Control Z El segundo TextView Ya tenemos nuestro Segundo TextView Y o sea que esta línea Ya cambió del botón Ya leímos un identificador El ancho y el largo ya están Sí, el ancho y el largo ya están El peso ¿El peso cuánto es? El peso debe ser de uno Ah, bueno Entonces ya volvemos el peso Sale el peso Y el texto ¿Es el mismo texto que arriba? No señor El mismo texto no puede ser El texto que le vamos aquí A dar ¿Cuál es? El texto que le vamos a dar ¿Cuál es? Su pedido llegará Lo antes posible Su pedido Acá entonces Acá El texto Su pedido Llegará Lo antes posible ¿Listo? ¿Vamos? ¿Está bien o no? ¿Está bien? Llegará Pero las tildes Yo no sé compañeros Yo prefiero manejar esto Sin tildes Si si he manejado por ahí Tildes Acuérdense No manejarlas Es como mejor sin tildes No le manejamos tildes Su pedido llegará Lo antes posible El texto es mucho más pequeño Entonces no le vamos a dar El tamaño Lo vamos a cambiar El tamaño En lo que no sea Text 36 En un tamaño más pequeñito Más modico Más económico Entonces Digámosle Un cual 12 16 No sé Un 16 Manejamos un 16 Está bien Si ese 16 Me parece como bien Podrían hacer también Una referencia Con la actividad Del trimestre pasado Entonces hagamos una referencia Con la del trimestre pasado Con esta A ver en esta Los textos Que se estaban manejando O la primera La primera ¿Cuáles eran los textos? El texto más pequeñito Esto de qué tamaño era 24 SP Aunque creo que El código Que ahorita viene Entonces el texto Que viene Va a ser Va a ser muy grande Para ponerlo 24 Vamos a ver Cómo nos va a quedar eso Si lo manejáramos De 24 Vamos a ver Cómo queda esto 24 Sí No Queda muy grande Eso toca más pequeñito 24 Un 18 A ver Ese está bien 18 ¿Listo? Ahí ustedes Ya empiezan a variar Eso ya depende de ustedes Empiezan a variar Bien Entonces Bueno Y acá Este botón ¿Qué queda más? No Ya este botón Ya Como tomé este botón De ejemplo Ya esto Sale ¿Qué más tenemos Hay que colocar? Nada más Ya ¿Listo? Me basé En eso de los botones Me basé en lo de los botones Y sale facilito Sale realmente Chévere Fácil Ta 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 El último botón Dejémoslo con botón ¿Sí? Porque realmente Este no es un botón Si lo vemos Esto está compuesto De dos elementos O inclusive tres Si quisieran acá Meter el 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 Particionador El que le da Como un El espacio A estos dos botones Que pueden estar Dentro de un Layout Vertical Dentro de dos Tres Layouts Verticales Pues Lo voy a dejar Por ahora Con este botón Si Por ahora Lo voy a dejar Con este botón Y Lo que si falta Es centrarlo Si lo que si falta Es centrar este Verraco Centrémoslo Como era el cuento Entonces vamos a manejar El Gravity El Gravity Entonces centremos esto Con el Gravity Acá En el espacio Que habíamos dejado Centrado Don Se está centrando Y en los Layouts Entonces vamos a centrarlo También en los Layouts Tools Layout Gravity Entonces el Tools Layout Gravity También se centra Centrado horizontalmente Y centrado Tools Layout Aunque también Hay otro Que es Tools Layout A ver Gravity Tools Layout Y Layout Gravity Y Layout Gravity Tools Layout Gravity Y Layout Gravity Con Android Y Layout Gravity Entonces también se le puede Aunque estas dos Miren Presten atención Estas dos Estas dos No le he podido Encontrar la diferencia Miren De este De un Layout Del manejo Del Layout Gravity Directamente De la biblioteca De Android O desde las herramientas El Layout Gravity ¿Sí? Ven acá Que está centrado Horizontalmente Si yo esta Cojo y la coloco Acá arriba ¿Sí? Y le quito este Yo no he encontrado Todavía la diferencia De este Este frente a este Si se lo quito ¿Sí? Miren Está con el Tools Está centrado Con herramientas Con la caja de herramientas Ahora lo voy a centrar Con la biblioteca De Android ¿Ven? Está igual ¿Sí? Entonces no he encontrado La diferencia Yo dejo los dos ahí Debe haber alguna Debe haber diferencia O es la misma vaina Entonces pues Prefiero dejar los dos ahí Para saber Saber O que los dos Me hacen lo mismo O hay que encontrar La diferencia Que no sé todavía ¿Cuál es? Bien Allá quedó Centradito El de abajo Bueno Si quieren hacer Manejo Diseño De botones Ya saben Hacer manejo De diseño De botones Yo diría que acá Ya está todo este código Sería lo único Hacer un corte Y enviarlo Entonces hagamos un corte Y enviamos Hagamos un segundo corte De hoy Y empecemos a enviar esto Esperen Estoy ya Acá Hola ¿Alguien va a hablar? Buenas noches Buenas noches ¿Con quién? Con Juan Con Juan Con Juan Cuéntame Una preguntita ¿Descanso a qué hora va a ser? Así que me voy a dar alambre Yo también Si hoy Tuve clase Desde las 7 de la mañana Hasta las 10 de la noche De derecho Sí señores Ya salimos De descanso Perfecto Listo Dale Dame un momento Y enviar esto Entonces fue hasta la línea 21 Un momento Hasta la línea 21 O sea que la de 22 21 Ya salimos a descanso Un momentico Un momentico 21 Desde la 22 Desde las 22 Hasta la 46 Y desde la 46 ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Cero qué es la envía? 46 O sea que Desde la 47 Hasta el final Ya Fiber Ayúdame Con el envío Porfis ¿Vale? Las tres últimas Bien Ahí ya queda como todo el código Ahí ya queda todo el código Este Sí Todo el código Ya centradito Ya bien puesto Bien Entonces Pues me confirman ahí Si lo recibieron Y ya quedaría Miren Sí Me basé en botones Me basé en botones Botón 1 Botón 2 Botón 3 Botón 4 Y ya después empecé a colocarlos Si quieren hacer un cambio Del diseño del botón Bueno Al final Acuérdense En los atributos Por ahí estaba una propiedad Para Para La ¿Cómo era lo que hacíamos El trimestre pasado? El manejo de los botones ¿Sí? Para el manejo de Con la carpetica esa Que habíamos hablado Que era de Drag Wabbles Los botones Bien Si quisieron hacer manejo Bueno ¿Qué hora es? 6 minutos Pues yo creo que Ahí ya como que Estaba cogiendo formita ¿Listo? Bueno ¿Cómo la vemos? ¿Ya ahí? ¿Cómo la vemos? A ver Los botones De pronto Me gustaría Como manejar Un botón Un diseño de botones De pronto Un diseño de botones Sería bueno ahí El diseño de los botones ¿Dónde lo hicimos? Si lo hicimos en algún lado Y donde lo coloque Al fin Ya no No tengo el diseño De los botones Bueno Dejámoslo ahí así Dejámoslo así ¿Listo? Bueno Compañeros Ya Yo creo que ahí ya Como arrancando esta La actividad 3 Bueno Listo Ya les envié el texto Bien ¿Hay dudas aquí? ¿Hay dudas? Por favor Con el texto Que se envió ¿Cómo fue la jugada de esto? Entonces miren La jugada de esto fue Trabajé solo botones Empecé a hacer un diseño A punta de botones ¿Sí? Empecé a hacer un diseño A punta de botones Botón 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 Después empecé a manejar Los pesos Y después de hacer El cambio en pesos ¿Sí? Ya cuando veía Como estaban con Cambiados en pesos Ahí sí ya le empecé A meter En vez de botones Los elementos gráficos Que eran Con sus pesos Que eran realmente De acuerdo al mockup Pedí pesos De acuerdo al mockup Ahí sí ya Empecé a cambiar Cada elemento De botón A lo que está manejando Si no está en mockup En el caso de Imagine View Text View Text View Un botón Creo que este manejo Es un poquito más fácil Que el del trimestre pasado Pero el del trimestre pasado Mucha más habilidad En la En la puesta De los botones Porque se está trabajando Los layuts Los layuts Solo es Sin parís Y verticales Y ya acá Pues ya acá Quedaría Dispuesta a esta Dispuesta a esta Para que nos acordemos Lo trabajamos Con un Lineal Layut ¿Sí? En vez de un Constraint Layut Que el Constraint Layut Como que es el más Como con mayor Poder de Atributos Con mayor Poder de Integrarse Adaptación En las interfaces Adaptación En En A su vez Dentro de Adaptaciones O externas A él Como mayor Diseño gráfico Que ustedes puedan Generar ¿Cierto? Este que manejamos Hoy es un Lineal Layut ¿Tipo qué? Vertical Tipo vertical Que por aquí En algún momento Este botón Toda esta línea La vamos a variar después Y acá vamos a meter Otro contenedor Horizontal Y entre ese horizontal Dos verticales Bien Acto seguido Ahorita vamos a trabajar Que vamos a trabajar En la paleta Vamos a trabajar Unos contenedores Que se llaman Los Se me olvidó Los Los Vamos a manejar Unos que son Los Tablet Layut O los Tablet Row Los Tablet Layut Tablet Layut Y entre los Tablet Layut Vamos a meter Unos Tablet Row Bien ¿Vale? Tablet Layut Y entre ese Tablet Row Que van a hacer Que van a hacer En sí Para el Mocap El Mocap De De pago Para el Mocap De pago Bien compañeros Bueno yo creo que Ya podemos salir Salgamos a descanso Y volvemos en media Ahorita A las Ocho A las Veinte y Veinte y treinta Por favor ¿Vale? Muchas gracias Muy bien Vamos Gracias ¿Vale? Gracias ¿Vale? 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 Vale? ¿Vale? Gracias. 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 Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo estamos? Ya estamos todos en formación. ¿Vale? Ingresamos todos a formación. ¿Estamos colocando? ¿Estamos colocando presente, por favor, quienes están presentes para que quede en la historia memoria audiovisual de quienes están presentes en formación? ¿Estamos colocando presente, por favor? ¿Listo? ¿Listo? Bueno, compañeros. Santiago, ¿tienes por ahí ayer tu micrófono? Vamos colocando presente, por favor. Entonces, el proyecto que vamos a trabajar hoy, ¿cierto? Va a ser basado en quién? Bueno, si vemos por aquí, en la paleta, los layouts, ya hemos trabajado los líneas layouts horizontales, los verticales, ya hemos trabajado el constraint layout bastante, este bastante, este bastante. El frame layout es como el más sencillo que hay. Y para hoy vamos a trabajar dos tablets layout y tablets raw. Vamos a trabajar dos para hoy. Con esto creo que ya estaría contemplado todos los constraints layout y con estos diseños gráficos que se van a desarrollar para nuestro proyecto. ¿Vale? Bueno, entonces, por favor, todos en Android Studio vamos a hacer una nueva actividad. Vamos a generar una nueva actividad. ¿Vale? Vamos a generar una nueva actividad. Ya, vamos un momentico. A ver. Esa actividad que vamos a generar, ¿sí? La vamos a llamar. A ver, ¿cómo la vamos a llamar? Vamos para proyectos. Y en proyectos, señalamos app, asombreamos, clic derecho, nueva. ¿Nueva qué? Otra vez. En app, señalamos app. ¿Vale? ¿Me están escuchando alguien que me retorne sonido? Sí, señor. Señalamos app y en app, clic derecho y le damos nueva actividad y actividad entity activity. ¿Vale? El nombre de esta, ¿cuál va a ser? Entonces, el nombre de esta, ¿cuál vamos a hacer? Este va a ser un key. Voy a decirlo esto. Voy a mencionar. Listo. Entonces, vamos a manejar un tablet layout. Mientras el tablet layout vamos a manejar un tablet raw. App, clic derecho, new, new, activity. New activity y inactivity nos vamos con una entity activity. Y acá vamos a señalar una que sea... Esta la vamos a generar como... Main activity, tablet layout. Colocamos en main activity y en piso, tablet y en piso layout. Listo. Lenguaje kudli. Y si quiere también que se launche la actividad, que se dispare la actividad, que se salga y se presente. Entonces, va a tener la main activity y el activity main tablet layout. Tablet layout. Finish. Acá ya tenemos al controlador, minactivity, tablet layout. Y en el área de las vistas tenemos al activity y tablet layout. Bien. Tengo estas dos presentes. Ya puedo ir cerrando esta, la que trabajamos hace un ratito. ¿Sí? Y en estas dos presentes, bueno, vamos a irnos por este lado del código. El código de la parte gráfica del tablet layout. Bien. Entonces, en el área de la parte gráfica del tablet layout. Bien. Bien. ¿Cómo vamos a manejar esto? Esto se está manejando con un constraint layout. ¿Sí? Se está manejando con un constraint layout. Voy a cambiar el constraint layout. ¿Listo? Por el que les estaba mencionando, que era un tablet layout. Vamos a cambiarlo por un tablet layout. Bien. Entonces, vamos a eliminar todo esto del constraint layout. ¿Sí? Y el que quiero trabajar es, abrimos menor y un tablet. Tablet layout. Tablet layout. Tablet layout. Tablet layout. Tablet layout. Y el tablet layout. Acá sale un error porque... No se ha cerrado. Porque ese no le hemos cerrado. Entonces, quitemos este constraint. El constraint. El constraint ya se va y se remuele. Me va a crear una dentro de otra. No. ¿Quieres que me la cierre? Quiero que me la cierre. Listo. Ahora sí, ya. Control S. Guardamos todo. Y vamos a trabajar entonces, que estamos viendo en design, que es en la línea de paletas. ¿Sí? Y en la línea de los layouts, vamos a trabajar el tablet layout. ¿Bien? Otra vez vamos con el código. Veámoslo de forma grande, para que todos lo vean. ¿Por acá era? ¿Sí? Listo. Acá lo estamos viendo ya todos. ¿Y qué queda pendiente entonces del tablet layout? Veamos. El tools, el context, que está pegado a quién? Al... Está pegado junto al controlador, que es un main activity tablet layout. ¿Vale? De esto, cómo van a ser los contenedores, tipo match parent para el ancho y match parent para el largo. ¿Bien? La idea de un tablet layout es manejar una matriz. Hacer un manejo de matrices. ¿Sí? Vamos a manejar estas matrices con un elemento interno. ¿Cierto? Un elemento interno que lo habíamos visto en la ventanita de design. Habíamos visto que estaba el tablet layout y dentro del tablet layout pueden meter tablet road. Tablet road. ¿Sí? Entonces, aquí manejamos, ¿cuántos? Unos tres tablets load. Hacemos tres tablets road por ahora. Tablet road. Miren lo que aquí está abajo. ¿Vale? Un tablet road. Y el tablet road, pues, cerrémoslo. ¿Cierto? Tablet road, cerrémoslo. Y manejemos tres de estos. Entonces, una matriz igual que el trimestre pasado, pero de esta forma va a ser más fácil. Entonces, van a ser tres que vamos a manejar. ¿Vale? Uno, dos y tres. ¿Listo? Ahora veamos cuál va a ser nuestro mockup guía para este ejemplo. Este va a ser nuestro mockup guía. ¿Vale? En el que va a haber esta partecita que es de métodos de pago. Otra parte, la parte de abajo, métodos de pago viene aquí. Este, este y este. La parte de abajo viene el total. ¿Sí? Que se está haciendo. El total más la suma. Si el cobro, si hay cobro por el domicilio. ¿Sí? Y al finalizar, ya la suma del total que vale el producto más el domicilio. Si el domicilio se requiere o no. Un botoncito de pedido. Un botoncito de pedido. O sea que en este row. En este row. Acaban. Uno. Inmersos. El método de pago. Y la selección del método de pago. Irían. Dos. Digámosle que dos. Manejamelo por ahora con dos en esta. En esta línea. En este row. Este otro row. Vienen. Con dos. Dos. Total parcial. La plata que vale ese total parcial que lo vamos a traer del controlador. ¿Sí? Gastos de envío. Y acá un total al final. Y acá un total al final. Tendríamos aquí un tercer row. Que va a ser realizar pedidos. ¿Sí? Uno. Dos. Uno. Dos. Este cómo lo podríamos manejar. Podrían hacer acá también. Un row por cada línea. Una. Dos. Y tres. Más estas dos son cinco. Serían cinco rows. Podríamos manejarlo así. O la otra es manejar acá un layout. Horizontal. Y aquí a su vez este se parta en dos layout verdaderos. Verticales. ¿Sí? Y dentro. Meter rows. ¿Sí? Manejémoslo con cinco rows. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco rows. Detalles. ¿Sí? Un texto de ingreso. Del usuario. La dirección. Donde tiene que ingresar. Donde tiene que llegar el pedido. Que creo que hasta ahora no habíamos pedido la dirección. ¿Sí? Hasta ahora no se había pedido la dirección. Entonces van cinco. Con este serían. Con este serían. Con este serían seis. Seis. El detalle del pedido. Este. Bueno. Hay unos sitios que a veces cambian la dirección. Eso no. No. Porque ya tienen un historial. Sin este historial. Sin el historial de referencia de la dirección. Y otro botoncito. Entonces. Seis. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y este botoncito. Que sea la referencia de carrito. ¿Sí? El carrito de compras. Siete. Si no estoy mal. Siete robos. ¿Vale? Entonces vamos a manejar. ¿Cuántos? Siete robos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y falta una. ¿Listo? Tres robos. Bien. Yo creo que ahí vamos bien. Entonces. A ver. De aquí. Se puede observar que. Todos van a manejar como un parcial de dos columnas. ¿Sí? Uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. Este va a manejar también dos columnas. ¿Sí? Este. Estas dos columnas las podemos unir en una sola. Si esta la manejamos como dos columnas. La podemos unir en una sola. Este también la podemos unir en una sola columna. Entonces. ¿Sí? La idea es. Que cada row manejen. Dos columnas a su vez. ¿Sí? Entonces cada row que nos vaya manejando dos columnas. Eh. Dos columnas. Y en total eran siete. ¿Cierto? Entonces. En total tenemos que son siete. Vamos a manejar máximo siete. A ver. Un momento acá. ¿Dónde vamos a colocar el siete? El siete. El siete. El siete. A ver. Tablero. Un. 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 ¿Qué es esto? ¿Qué tiene? No lo guardamos. Nunca había. Cerramos, cerramos todo esto. Gracias. Bien. Bueno, vamos a manejar ahí siete, manejamos ahí siete. Entonces, están las siete. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Siete por ahora, ¿vale? Entonces, por ahora manejemos como texto. ¿Cuál es el que más se repite de todos estos? ¿Cuál es el que más se repite? Es un TextView. Vamos a manejar todos por ahora por TextView y después vamos a ir ya cambiando para un botón, ¿sí? Un texto de entrada, ¿sí? Y el resto es como TextView. Son puros TextView lo que yo veo ahí. La mayoría son TextView. Entonces, voy a colocar como la interfaz gráfica repetitiva TextView y vamos a hacer lo mismo que hicimos hoy, ¿sí? Con la otra app, con la otra actividad que fue después cambiarlas, ¿sí? Entonces, aquí manejamos todo por TextView. Un Tablet Row y en este Tablet Row vamos a manejar un TextView, ¿vale? Entonces, TextView. Y este TextView que vamos a manejar... Vamos a iniciar con un atributo, ¿sí? Con un atributo que es el texto. En ese atributo que vamos a leer, vamos a colocar como que, por ejemplo, TextView que sea texto. Que sea texto, arranquemos con el de arriba que sea carrito, ¿sí? Entonces, aquí arranquemos diciéndole Android, dos puntos, text y acá coloquemosle carrito. Carrito, ¿vale? TextView, Android. A ver qué pasó acá. ¿No está cerrando, tal vez? Sí, no está cerrando. Ahora, yo quería que, ya, pero no está marcando, está bien, no se está marcando bien el TextView. TextView, a ver, TextView, ¿qué? Android, Android, quiero un Android que sea Android Text. Android Text. Android Texto, el texto. Entonces, solo quiero el texto, Android Text. Solo el texto, Android Text. Acá no se está como bien. Android Text. Android, dos puntos, text. Y acá me falta el igual. Carrito, ¿ya? Control S, guardemos. ¿Qué vamos a manejar más ahí? Y, bueno, dejemos por ahora este así. En la primera row, ¿cierto? Después. Después, ¿qué? A ver, ¿cómo viene este? Acá sería este. Carrito, tu carrito, le colocamos. Tu carrito, tu carrito. Un color, después le podríamos colocar. Entonces, manejamosle también el color. Manejemosle el color, por ejemplo. Android, dos puntos. Coloquemosle el background. ¿Cierto? Back Android. Android con A minúscula, Android. Y manejamosle un background. Background. Android, dos puntos. Y vamos a manejar el background. Que el background sea. Background. ¿Un black? ¿Cómo quedó este? Un black. ¿Sí? Entonces, si le vamos a colocar un black. Me imagino que también hay que cambiar el text color. ¿Sí? El text color. Que sea un text color. Que sea un tipo white. A ver, sí. Ahí está como bien. Un white. Después cambiamos el tamaño del texto. Lo podemos estar manejando. Bueno, cambiamos la que hay una vez. Android. Dos puntos. Cice. Text. Cice. Cice. En text. Cice el tamaño. Como manejamos en los otros. Creo que el máximo era 36. Si no estoy. Bien. 36 SP. Bien. Después lo centramos. Lo podemos ir centrando ya después. La podemos ir centrando después. Bueno. Bueno. Había dicho que cada uno. Cada uno iba a manejar. ¿Cuánto máximo? Eran dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Este puede manejar dos. Pero unidos. Las dos columnas. Las dos celdas. Se pueden unir. Entonces. Manejemos. Día dos. Día dos por cada tablet RAW. ¿Sí? Vamos a manejar. Día dos por cada tablet RAW. Entonces. A ver. Para unirlos. Manejamos de a dos por tablet RAW. Aquí. Control C. A este. El siguiente tablet RAW. Que sería la parte de abajo. Sí. Sería esta partecita de abajo. Vamos a colocar. ¿Qué vamos a colocar ahí? Tu carrito. Tu carrito. Acá. La dirección actual. Por favor. Está así importante. Entonces. Acá. También. Hágamelo por ahora con un text view. Y lo vamos cambiando. Vamos variando esto. Un text view. Text view. También metemos un text view. Y acá. Viene. ¿Viene qué? Viene. La parte de la dirección. Dirección actual. Le colocamos. ¿Cuál es su dirección? Domicilio. Coloquemos más bien como domicilio. Domicilio. Falta el text view. Los identificadores. Entonces sería. Android. Dos puntos. ID. Android dos puntos. Los identificadores. ¿Cómo era que se nombran? Android. Android. Dos puntos. Y nos vamos con el ID. Identificador. Y este identificador. ¿Cómo lo vamos a nombrar aquí? Este entonces. Dígase que sea. Text. Y un piso view. Y esta. ¿Qué vista es? Entonces esta. ¿Qué aplicaciones? ¿Qué actividades? Salgamos de aquí. Para ver cuál es la actividad. Que estamos trabajando. Esta. ¿Cuál va a ser? O desde el mockup. ¿Se puede saber cuál es? Esta. ¿Cuál es? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Creo que es la cinco. Entonces. La voy a nombrar. Como text view cinco. Primero. Primer text view cinco. Sí. El cinco. El primer text view. Design. Tu carrito. Sí. Arriba también la voy a colocar. Entonces aquí abajo a este. Le vamos a colocar también Android text. Domicilio. El identificador. Colocamos. Colocamos el identificador. Este sea. Este sea. ¿Quién? Que este sea cincuenta y dos. Ay. ¿Qué pasó acá? No, 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 no. Lo agarra. Android identificador. Text color. Bueno, white, black. No importa. De pronto. Que este sí sea más pequeño. La dirección actual. No treinta y seis. Si no manejamos este aún. Veinticuatro por ahí. ¿Vale? No veinticuatro. Esté. Control S. Text view cincuenta y dos. Bien. Para el segundo. Tablet row. Para el segundo. ¿Listo? Para el segundo. Ahora vámonos con el tercero. Text view. En el tercer tablet row. ¿Cierto? Estaba diciendo que por cada tablet row. Voy a manejar. Por cada tablet row. Voy a manejar. Dos columnas. Una y dos. Por cada. Sí. Por cada tablet row. Voy a manejar dos. Celdas. Una y dos. Dos celdas. ¿Sí? Pero. Cuando tenga las otras definidas. Voy a unir. Estas. Estas las voy a unir. Siguiente tablet row. Que vamos a manejar. Esta es dirección. Acá. Referencias. No. Su pedido. Este sí es importante. No. Tampoco. Este no. Detalles. De referencias. No. Este tampoco. El que sí vamos a manejar. Este. Métodos de pago. De los métodos de pago. También este. Vamos a verlo. Como un text view. Está. Pero este. 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 Este tablet row. Que estoy hablando. El tercero. Este a su vez. Va a tener dos internos. Dos text view. ¿Sí? Este lo voy a colocar como 53. Y el de abajo. Lo voy a colocar como. 54. ¿Bien? Entonces. Este primero va a ser que. Métodos de pago. A este le vamos a colocar. En vez de domicilio. Le vamos a colocar. Métodos de pago. Sentirle. El de abajo. Métodos de pago. Métodos de pago. Acá. Un botoncito. Sería bueno. Como todo lo estamos trabajando. Por test view. Déjamelo ahí. Después lo cambiamos a un botón. Para que seleccione el tipo de método que quiere. O un leads. Un leads. Un tipo de listado. Por eso. ¿Sí? Más bien que les aparezca un tipo de listado. De tres elementos. Que puedan ser de tipo de pago. Un leads. Por este momento. Lo vamos a dejar así como. Un text view. Y acá que aparezcan. Métodos de pago. Que aparezcan. Por ahora. Digamos que un. Pay. Pay. ¿Sí? Paypal. ¿Cuál es uno que puede ser fácil? Paypal. Paypew. ¿Cómo es? Paypew. Paypew. Paypal. Por ahora. Paypal. El texto. El identificador. Creería que la letra S. La más pequeña. 18. 18. Control S. Bien. En este Tablet Row. Vamos a ver. Ya tiene internamente. Dos celdas. Mirenla. Si la ven acá. Tiene dos celdas. Dos celdas. Si en el código ustedes manejaran los dos tipos de tamaño iguales. ¿Sí? Las celdas quedarían igualmente distribuidas. Las celdas quedan igualmente distribuidas. ¿Vale? Ahorita este de arriba también lo voy a manejar con dos celdas. Pero las voy a unir. Y este de arriba dos celdas y las voy a unir. Como para que haya teniendo toda una misma dimensión. Para que todos vayan teniendo una misma dimensión. Bien. Después de este que es 24. Vamos a manejar. Con el mockup. De acuerdo al mockup. Ya manejamos acá el método de pago. Acá debería ser un botoncito. ¿Sí? Debería ser un botoncito. Y viene en este. Toda esta área. La pueden manejar con un layo de horizontal. Layos verticales. Para este caso voy a manejar la punta de Tablet Row. Entonces en Tablet Row tiene primero el total parcial. ¿Sí? Un total parcial. ¿Cómo nos estamos colocando con este tab? Este tab. Acá viene un total. Total del producto. Coloquémoslo. O total parcial. Total parcial. Listo. Total parcial. Y va a ser este. Va a ser el número 53, 54. Ese va a ser el 55. ¿Sí? Los mismos colores. Después pueden estar manejándole los colores. Pero si el tamaño de la letra. Lo manejamos igual. No creo que va a ser más pequeñito. El tamaño de la letra va a ser un poco más pequeño. Entonces el tamaño de la letra la vamos a manejar con 18. Digámosle un 18. ¿Bien? Pero las dos sí deben ser iguales. El total parcial. El que llegue acá deben tener el mismo tipo de letra. Este señor y este señor deberían tener el mismo tipo de letra. Inclusive yo diría que acá debería tener un color distinto frente a este. ¿Sí? Un color distinto de este frente a este y que sean resaltantes. ¿Sí? Que sean más resaltantes que todos los elementos gráficos de vista que hay ahí. Estos deberían tener mayor resalto. ¿Sí? Como más contraste. Entonces el siguiente que vamos a manejar. ¿Sí? ¿Es quién? El siguiente que vamos a manejar. Entonces identifiquemoslo. Este ¿quién va a ser? Va a ser el 55. Este va a ser el 56. Y en el 56 va a ser un... Total parcial no. Sino ya la cantidad. El ítem de cantidad. Esto se va a manejar desde el controlador. El de la cantidad que va a pagar. La cantidad. ¿Sí? Entonces este lo vamos a manejar desde el controlador. 56. En el 56 no va a ser total parcial. Sino va a ser por lo que no le cantidad. Cantidad parcial. Por ahora. Entonces esto lo vamos a cambiar. ¿Sí? Y ya no puede ser un TextView. Este TextView tiene que estar integrado con un controlador. Que es el que va a ser la suma de los botones que se estaban haciendo en la actividad 2. Los botones que él fue señalando. Para que acá nos aparezca la cantidad por producto seleccionado. La cantidad por producto seleccionado. Por ahora vamos a trabajar con un TextView. ¿Qué más vamos a manejar aquí? Y la misma. Ojo con esto. Que tenga el mismo tamaño de texto. ¿Sí? Total parcial y cantidad parcial. Y acá. Y acá. Chon chon. Que dice acá mal. Que acá. Esto los maneje por fuera. De Raw. Y deben estar dentro de Raw. Miren que los maneje por fuera. Por eso. Estaba manejando. Por eso se estaba viendo uno. Abajo del otro. Deben estar dentro del Raw. Ahora sí. Si están dentro del Raw. Y ahora quedan los dos ahí. ¿Listo? Los dos ahí quedan ya. Bien. Después los centramos. Los centramos y les damos espacios. Porque ahí va quedando ya esta vaina. Cantidad parcial. Otra vez. Sigamos esta guía. Entonces está este y estaría este. Ah no. Vamos aquí. Este y este. Y abajo. ¿Sí? Entonces llega a quién. Gastos de envío. Coloquemosle domicilio. Total domicilio. Parece en el siguiente tablet Raw. Total domicilio. Entonces por acá viene como lo mismo. Para este. ¿Cierto? Ya no es 54, 55, 56. Este va a ser 57. El de abajo va a ser 58. Esto va a ser total domicilio. Total domicilio. Y abajo le vamos a colocar cantidad parcial. Aquí va a ser cantidad parcial de que el producto. Y abajo. Cuando lo trabajemos con el controlador. Ya se ve donde debe entrar. ¿Sí? La cantidad que el producto le está seleccionando. La cantidad parcial del domicilio. TextView 57, 58. Veamos a ver cómo va quedando esto. ¿Sí? A ver si tiene algún parecido. Bueno. Total parcial. ¿Listo? Total parcial del domicilio. Y ahora sí. Gran total. Coloquemosle como gran total. El siguiente. En el otro tab. Tap row. Le vamos a colocar gran total. Acá. Entonces. Total domicilio. Y acá. En vez de total domicilio. Le vamos a colocar gran total. ¿Sí? Entonces. Los TextView que no se vayan a estrellar. El anterior era 58. Este debería ser 59. Y el de abajo debería ser 60. El de abajo debería ser 60. Que creo que me está dando un error por ahí. No sé de dónde sacó el error. Por ahí me está dando un error. ¿Desde dónde viene el error? ¿O no? Por acá viene como un error. Sí. Por acá viene de atrás un error. Ahorita hay que revisar esto. Bien. Identificador 59.60. Y el gran total. Entonces sería cantidad total. ¿Sí? ¿Cantidad total de qué? De la compra. Cantidad parcial. Gran total. Pero no me salió cantidad total de la compra. A ver qué pasó acá. Control S. Guardemos. TextView 60. ¿Por qué no me está saliendo cantidad total de la compra? Gran total. Y cantidad total de la compra no está saliendo. Porque no está dentro del tablet. Porque no está dentro del tablet. Si eso no está dentro del tablet. Rode. Debe estar dentro del tablet. Rode. Otra vez lo hice por fuera. Debe estar dentro del tablet. Rode. Ahora sí creería que está saliendo. Ahora sí. Miren. Ahí ya quedan. Miren que están saliendo dos columnas. Esta y esta. Esta y esta. Esta y esta. Acá arriba. Domicilio. Voy a manejar también dos columnas y las voy a unir. Y esta también las voy a unir. Para que haya como un balance. Y la interfaz gráfica. Miren que estas estaban viendo bien. Se está viendo bien. Se está viendo bien. Tiene como una misma dimensión. Pero el de arriba y este de arriba no tienen la misma dimensión. Esas dos ahorita las vamos a arreglar. ¿Bien? Bueno. Entonces ya vamos. ¿En qué? Vamos aquí en. Plan total. Y lo último debería ser un botón. Que por ahora lo vamos a trabajar con un PexView. Y ese botón. Que va a ser. Un botón. Como de realizar pedido. Confirmar pedido. Es mejor. Me gusta más. Confirmar pedido. En vez de un PexView. Después lo vamos a convertir a un botón. ¿Sí? Acá sería. Control Z. Aquí. Confirmar pedido. Y me faltó uno. Y por acá. A los que había mencionado. Me faltó uno. No sé qué me faltó a ver. Me faltó algo. No sé qué faltó. Por ahí me faltó algo. Entonces. Dentro de este Tablet Road. ¿Qué le vamos a dar? Dentro de este Tablet Road. Le vamos a dar. Acá. Confirmar pedido. Confirmar pedido. Que va a ser un tipo de botón. La letra. Dice confirmar pedido. Debe ser grande. Creo que debería ser tan grande como. Carrito. De qué color. De qué tipo de letra lo colocamos. Carrito que va de 36. Yo diría que ese debe tener más. Preración en el tamaño. Entonces coloquémosle 36. Aquí. A confirmar pedido. Y bajémosle. Al. Aquí. A este que dice. Tu carrito. Entonces a este. Tu carrito. Coloquémosle por ahí. Una línea de. 26. Control S. Y veamos. Carrito. Sí. Uy. Pedro. Por acá se me dañó esta parte. Todo esto se me acabó dañado. En el ID. El error es que falta el arroba más ID. ¿En el ID? Correcto. Del desview. Pero mira que. Acabé de hacer algo. Y toda esta vaina se me fue. No sé qué fue lo que hice acá. Control. Le cambié el SP. 36. Y. Se estaban viendo todos. Hice algo. Ya. Listo. Ya me ayudas con el arroba. Dame un momentico. Ya me ayudas. 18. 18. No sé qué hice acá. Y estaban viendo. Acá estaban viéndose bien. Hice algo y dañé toda esta vaina. Me falta el arroba. Bien. Entonces acá. Arroba. ¿Sí? Más identificador. ¿Sí? ¿Esta era? ¿El que me faltaba? Sí, señor. Gracias, señor. Excelente. Muy amable. Vale. Gracias. Eso. ¿Qué es? Esto aquí. Este aquí. Este por aquí. Este por aquí. Este por aquí. Los identificadores. Vale. Por ahora. ¿Qué pasó acá? Es que es el identificador. Este está mal. El identificador no es confirmar pedido. El identificador debe ser text view 61. Y confirmar pedido se va a ir para otro lado. Confirmar pedido debe estar esa aquí. Confirmar pedido. Este es confirmar pedido. Ese era el error que estaba saliendo. Ahora sí ya puede variar en los tamaños. En los tamaños. Estaba diciendo que confirmar pedido debería tener más preglación que este. ¿Cierto? Entonces. Si este debe tener más preglación. Le voy a dar más preglación a confirmar pedido. ¿Sí? Confirmar pedido donde está. Le voy a colocar un 36. Y al otro lo voy a bajar al otro que estaba colocando como principal. A este lo voy a bajar a un 26 por ahí. Están 26. Creo que ahí también falta el arroba, ¿no? No problema. Ya. Creo que allá quedó. ¿Sí? Carajo. Otra vez se me dañó este. Se dañó otra vez. Este. ¿Qué estoy haciendo mal? Borremos. Acá yo les había dicho que 7. Borremos este. Y. En design. Este se me está dañando. Toda esta parte se me está dañando. ¿Por qué se está dañando acá? A ver. Tu carrito. Color white. Color black. Se está dañando estas tabletas cuando llegan aquí. Esta tablet road. ¿Cuándo? Vamos en esta parte PayPal. Cantidad parcial. Cantidad parcial. Y cantidad total. Aunque van a ser números. ¿Sí? Aunque van a ser números. ¿Por qué se me están dañando cuando colocó? Coca-Cola white. 26 CCT. 6 pílmetros de pago. ¿Cuánto le estábamos dando? Total domicilio. Cantidad 18. ¿Será que es por el tamaño? Lo bajamos. Bajémosle a un 12. Y bajemos este a un 12. A ver qué pasa. 12. Y veámoslo a ver acá qué pasa. No. 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 Se están saliendo ahora el contenedor. Se están saliendo el contenedor. Se me están saliendo el contenedor. Bueno. Son las que las 9. Ahorita está con TextView. Sí. Los TextView se van a cambiar. Y después vamos a llevarlos al controlador. Bueno. No sé en este momento por qué se me dañó. No sé por qué se dañó. ¿Cuándo se dañó? Le voy a dar Control-Z. A ver. ¿Cuándo fue que se dañó? Vamos a dejarlo. ¿Era este? No. No. Le dejemos todo como estamos. Ah. Porque borré la salida del Tablet Layout. Sin querer debió ser que borré esa salida del Text Layout. O no la borré. ¿Esto qué es? Control-Z. ¿Qué pasó aquí? Control-Z. No. No. No estoy como dobliendo. Control-Z. ¿Qué hiciste aún? Un error. ¿Señor? ¿Usted me puede recordar la etiqueta TableRow es para qué? TableRow. Con el TableRow vas a hacer. El TableRow. Primero debes manejar el TableRow. ¿Sí? Con el TableLayout vas a manejar como una matriz. Vas a hacer como una matriz. Y cada TableRow van a ser como filas. Mira. Una fila. Una fila. Una fila. Una fila. ¿Vale? Dentro de cada TableRow. Si colocas tres elementos gráficos. Vas a tener cuántas celdas. Una y dos. ¿Vas a tener cuántas celdas? Una y dos. Ay, pese. Mira, ya quedó arreglado. Acá tengo una y dos. ¿Sí ves? En estas tengo dos. Pero acá arriba solo estaba manejando una. Entonces el TableRow se sirve para manejar como la filita. La filita. Esta fila. La fila. ¿Vale? Ok. Listo. Y todo esto debe estar dentro de un TableLayout. Ahora no sé. Yo no he hecho la prueba. Si entro de un TableRow al hacer inverso. Meter TabletsLayout dentro de un TableRow. No he hecho esa prueba. Tocaría verla si al inverso sirve. Como los TabletsLayout horizontal y vertical. Que ustedes podían manejarlo. El contenedor primario que quisieran. Un vertical o horizontal. Acá no he hecho la prueba de un TableRow sobre un TableRow. El TableRow es con el que vas a hacer tu tableta completa. Y el Row son las distintas filas que le estoy metiendo. Para este caso le estoy metiendo una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Si no estoy mal. Veamos en el código si hay siete o no hay siete. Entonces. ¿Cuántas hay? Arranqué. Una. Antes de arrancar le dijo que iba a hacer todo TableRow. ¿Cierto? Entonces. Primera. Cierra. ¿Listo? Primera y cierra. TabletRow. Oh. Pero acá hay otro error. Miren. Acá hay otro error. Porque este TextView. Está dentro de un TabletRow. ¿Saben que este TextView no está dentro de un TabletRow? Entonces. Este TextView. Era a domicilio. Debería ir dentro de un TabletRow. Acá. ¿Listo? Entonces tenemos nuestra primera fila. Como decir fila. La segunda fila es esta. Segunda fila sería esta. Bajemos más. Tercera fila. La tercera fila. Que internamente no sé cuántas saldas tenga. Esta es la tercera fila. Cuarta fila. Es esta. Esta es la cuarta fila. Quinta fila. Es esta. Quinta fila. Sexta fila. Es esta. Y. Séptima fila. Por eso ya he dicho que eran siete filas las que se van a manejar. ¿Sí? Este TabletRow no lo coloqué en el de arriba. ¿Sí? Ahora sí están las siete filitas. ¿Bien? Volvamos a repasar. Entonces tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, esta, seis, y siete TabletRow. Esto veámoslo en el design. Venga a ver. Entonces. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. ¿Listo? Pero todavía no he podido hacer el manejo del cambio del tamaño de texto para dar una prioridad frente a otra. Para mí debería tener como mayor la prioridad el botoncito. Gran total. Y el botoncito como le habíamos puesto que era realizar la compra, realizar el pedido. ¿Sí? Cantidad total de compra. Porque le coloqué así al último. Cantidad total de compra. Creo que al estar dándole control Z se me fue. No es cantidad total de compra. Ahora, el texto debe ser confirmar pedido. Este que tenía acá abajo, control X, y este viene acá, confirmar pedido. Bien, control Z, control Z y veámoslo. Confirmar pedido. Listo, ahí está. Este es el que quiero darle mayor como pregación, que la vista la coja de una, la vea. Entonces, le voy a dar 36. Control Z y guardo a ver, control Z y guardo. Y miro a ver si sí o si se me daña. Es que ahí es cuando le doy el, a este mayor pregación es cuando se me daña. ¿Sí? Si lo manejo con 18, sigue igual. Si a este le doy mayor pregación, no antes de eso, antes de darle pregación, creo que me va a tocar hacer, es unir las celdas. Voy a unir celdas. Voy a unir celdas a estos que están todavía desorganizados. Tu carrito, domicilio y confirmar pedido están desorganizados. No están organizados. Bien, si yo acá variara, acá no le he dado toda la arroba, id, control Z, control Z, el arroba, como era, este, este todavía no se le ha dado aquí, ni al de arriba, ni a este. Le damos otra vez al design, si hay algún error, no, todavía no. Entonces vamos a darle mayor pregación, a este lo voy a bajar, no va a ser 36, sino le voy a dar como un 26, control Z y le vamos a ver cómo está quedando acá todavía. Sí, sí, y el que sí le quiero dar mayor pregación es a este, no 18, sino a este 36. Control Z y dámelo, pero si es, este se me va. Bueno, entonces démosle un 26, a ver qué pasa, un 26, control Z y el design. Bueno, de pronto, acuérdense que esto de cantidad parcial son números que van a llegar del controlador, ¿sí? Entonces yo creo que ahí va, se puede manejar, ahí se puede estar manejando. ¿Listo? Bueno, de aquí vamos a unir esta con esta. Tu carrito y domicilio lo vamos a unir igual que confirmar pedido, unámoslo. Entonces vamos a unir esto, ¿sí? Entonces diría que para unir este, ¿cierto? Vamos a unirlo, se va a manejar, aquí este lo vamos a manejar, el primero, que es tu carrito, lo vamos a manejar con un atributo que es el layout span, ¿vale? Layout span, que va dentro del text view, va dentro del text view. Entonces vamos a manejar uno que es un atributo de Android, ¿sí? Dos puntos que se, miren, ahí lo tienen, ahí está, ¿lo ven? ¿Sí lo vieron? Dos puntos y, no, otra vez, Android, dos puntos que es el layout span, este. Para que tenga una misma coherencia todos, miren, están manejando ya dos. Entonces este debería manejar cuantas, que todo eso va a estar integrado en dos celdas. Así es como unir celdas en Excel. Vamos a unir dos celdas. ¿Listo? Control S. A ver, ¿qué pasó? ¿La ven? Ya después toca centrar esto en el contenedor y centrarlo después en el contenedor principal. Tu carrito debe quedar centrado dentro del row y después debe quedar centrado ese row dentro del layout. Que estamos manejando, que es un tablet layout, ¿bien? De ahí quedó bien este, ya que ya se está viendo con una coherencia ahí. Ahora el domicilio hagamos la misma vaina. ¿Cuál fue? Fue el span. Fue el span control S. Y al domicilio le vamos a manejar el mismo atributo, span 2, ¿vale? ¿Por qué no me queda este text view con los mismos tops? Ah, ya sé por qué no me está quedando con los mismos tops, porque este no me está manejando los tops. Acá. Bien. Entonces acá ya voy a mirar el domicilio, ya debería quedar también en, como en dos celdas unidas. Domicilio también está unido. Confirmar pedido también una mola. Confirmar pedido está acá abajo. Confirmar pedido. También se une, ¿listo? Porque esto no está manejando los tops desde aquí. Ahora sí ya están todos los tops, todos los tops, todos los tops. Está bien, coedito ahí. Veamos. Listo. Yo creo que ya va quedando. Ya después vamos abriendo espacios. Vamos abriendo espacios. Pero, pues yo creería que acá ya como que va quedando este, este, ya va quedando como este, ¿sí? Para la siguiente sesión, entonces, todo ahorita fue con puro text view, ¿sí? Todo fue puro text view. Pero entonces ya para la próxima, tomando este en mente, este debe ser un botón, ¿sí? Por acá la dirección actual debe ser un texto de entrada. Y por aquí todos estos elementos deben ser una secuencia desde la línea del... Desde las líneas de QS, del controlador, que no se entreguen, que los elementos gráficos, los botones que él fue seleccionando, cada uno debe tener un botón y llegar como a una calculadora, que por ahí alguien ya hizo una calculadora, e ir sumándolos, e ir sumándolos. ¿Bien? Bueno, compañeros, yo creo que hoy con esto, ya siendo las 9 y 20, podríamos estar dejando este por ahora. Ahí quieto. Toca esto centrarlo. ¿Se acuerdan del que habíamos hablado que era el gravity? Un gravity en layout y un gravity internamente también. Hacer unos sentidos de gravedad, ¿sí? Dentro del layout, en el layout externo, que el layout externo, acuérdense que es un tabla de layout. Y también hay que hacer unas gravedades dentro de los mismos elementos de Rho, para que ya nos vayan quedando centraditos. Cada uno de estos centrados. ¿Bien? Entonces, enviamos código, código de lo que está saliendo ahorita, por ahora. ¿Bien? De lo que está saliendo y creo que allá no hay errores, ¿cierto? No hay errores. Allá no tenemos errores. Entonces, empecemos a mandar código. Y así vamos adelantando para la próxima sesión, por favor, que ya tengan todo esto listico. ¿Vale? Que tengamos todo esto, porque aquí vamos a empezar a hacer cambios gráficos, ¿sí? Rápidamente se hacen los cambios gráficos de este. Y entrar ya a lo que es controlador. Enviamos al WhatsApp. Ah, WhatsApp lo cerré. WhatsApp. WhatsApp. Web WhatsApp. Está abriendo el web WhatsApp. Un momento, ya les envío esto, no he mentido. Fiverr, ¿me haces un FAT? Ahí te estoy enviando hasta la línea 19. Y después de la línea 19, nos vamos a la línea desde la 20 hasta la 39. Hasta la 39. Desde la línea 39 nos vamos a la 39. Ya le envié la 39. La 39 la cogí. Entonces nos vamos desde la línea 39, desde la 40 hasta la 60. 40, 60. Y no sé si hay más. ¿Tenemos más o no? Y desde la 60 quieto, quieto. A ver, 60. Le cogí la 60 acá. ¿Le envié la 60 o no? A ver, la 60 sí se envió. O sea, que es de la 61 va hasta la 80. Uf, no. Este está largo. Este está largo. Entonces desde la 61 hasta la 82. y después desde la 82 hasta la al final ya creería. 82 la 82 la envió, no la envió. 82 sí se envió. Entonces llegaría desde la 83 hasta el final. todavía no. 103 al largo. 103 al final ya. 103 104 sería al final. ¿Vale? Bueno, listo. Creo que Fiverr ya la están reviendo. Vamos a, yo creo que ya la próxima sesión, así como hicimos hoy, que ustedes me dijeron, no, esto ya lo tenemos, ¿sí? Entonces, ya sé, ya confirmo que están desarrollando eso. Sería ya después cambiar esos text views. Empezar a cambiar los text views y empezar a centrar eso. Empezar a centrarlo. ¿Bien? Que haría ser un cambio de text views, centrarlos y ya empezar a manejar el controlador. Desde el controlador. Listo. Gracias, Fiverr. ¿Vale? Fiverr, muy amable. Muchas gracias. ¿Bien? ¿Vale? Entonces sería centrar. Después de centrado ya sería centrado pues empezar a ver que acá este se necesita un botón, un texto de entrada y acá estos tienen que ser textos que vienen del controlador con la suma de los productos. Con la suma de los productos. Pues yo creo que que así si la vamos cogiendo ojo, acuérdense en la línea 1 este es un tablet layout se manejó con un tablet layout que cada tablet layout tiene columnas. ¿Sí? Mírenlo. Un tablet layout es completico, completo. ¿Y que ese tablet layout ¿qué tiene? Columnas. ¿Bien? Bueno compañeros gracias por la asistencia coloquemos presente información al final. Vamos colocando presente salgamos de aquí salgamos de esta apariencia entonces esta apariencia se sale de aquí y salgamos de esta también ya salió todo aquí salgamos de aquí va quedando acá así esto pueden cambiarle el color si tienen a su discreción pueden cambiarle también el color de la letra el tipo de la letra que esos manejos no se los hice hoy yo creo que ya la otra sesión lo que mismo que se hizo con el anterior vamos cambiándole tamañitos tipo de letra el fondo el fondo ojo que este fondo no lo hemos manejado el fondo debe estar el mismo background para que tenga como la misma secuencia la misma coherencia de colores si se van dando cuenta ahí pues este manejo no es que sea tampoco tan difícil ¿sí? con un tablet layout bueno compañeros gracias por la asistencia vamos colocando acá presente que estamos presente los que están entrando a sesión vamos colocando presente y no queda más ¿vale? ¿Santiago alguna duda? ¿alguna duda? bien bueno compañeritos entonces coloquemos presente y ya finalicemos la formación queda grabada la sesión de formación hoy se manejaron tablets layout se manejaron tablets layout y al principio finalizamos finalizamos una cosa que era que los tablets layout se me olvidó y al principio manejamos los ¿cuál fue el que manejamos al principio? el otro programa que hicimos este fue el que manejamos que era de línea layout no, no fue sí, línea layout sí, línea layout también se manejó con esto finaliza la sesión de formación hoy para evidencias en coordinación académica y pues el trabajo que se está desarrollando dejamos de grabar la sesión el trabajo